¡Muy buenas campeones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 5 Royale La verdad es que esta música se disfruta, oye, es tranquilita, no es rollo ahí, requetón, vamos a darle todo papo ahí, vamos, a ella le gusta la gasolina Pero oye, también hay momentos de tu vida en el que necesitas este tipo de música, ¿no? Calmadita, tranquilita Vale, venga, es que, no sé, me gusta, tiene algo que, de esta banda sonora es la polla, de verdad, me encanta, este juego cumple en ese aspecto Muy buenas Alondra, Revan, Isan, Marco, Luis, bienvenidos todos Vamos a continuar con la aventura de Persona 5 Royale, si os parece bien, si no os parece bien, pues lo siento porque vamos a continuar con la historia, es lo que hay Lo habíamos dejado justo cuando ya habíamos completado el primer castillo, habíamos completado todos esos días libres que teníamos Y ya, pues, se zanjó definitivamente al 100% lo que viene siendo el castillo del instituto con Kamoshida Y ahora, ya vemos en el horizonte lo que viene siendo el siguiente, el próximo castillo, palacio, como prefiráis llamarlo El cual estará relacionado más o menos, creo yo, con el tema de la mafia No estoy seguro, pero en el vídeo anterior pudimos ver como esa gente era un poquito... mala, vale, un poquito mala Y como que había gente importante, guardaespaldas, y como estamos en Japón, pues la Yakuza Es la primera conclusión que uno puede sacar Otra opción podría ser que el tío es rico, y ya sabéis que cuando la gente es rica, pues se cree mejor que el resto, ¿verdad? No todos, pero sí el 99,99% de ellos, ¿verdad? La madre que los parió todos ¿Qué se le va a hacer? La vida es así, ¿no? Nos tocó ser pobres Por mucho que saquen libros diciendo, eres pobre, ¿por qué quieres? Los cojones Yo quiero ser rico, no me jodas Y ya me hice el... ¿Qué es eso, Isan? ¿El off? ¿Qué es eso del off? ¿Es algún tipo de blanqueo anal? Tú que estás muy metido en eso de la pulición del culo También hay gente, como dice Marco, que es pobre y se cree mejor que los demás Oye, que también es así, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor soy mejor persona que Elon Musk El tío será rico, el tío tendrá lo que da la gana, pero el tío es un comeculos Pero no como los que le gustan a Isan, no es ese tipo de comeculos Es un comeculo de un comeculo y ya está, es un ñanga, es un caca, es un... ¿Nie? ¿Nie? ¿Lo que es? Muy buenas, Adrián, bienvenido ¡Ah, el OnlyFans! ¡Ah, viciosillo, eh! Seguro que te tengo ahí como suscriptor día uno Muy buenas, Agustín, bienvenido Bueno, continuamos Estamos 5 de mayo 5 del 5 Día libre Bueno, tarde Anochecer Tenemos anochecer libre ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué podíamos hacer? Eso sí que ya no me acuerdo De momento veo que tareas aquí no tenemos No podemos salir de esta zona, del Blanc De esta zonilla Porque es de noche Voy a ver si... No, 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 Morgana, no quiero hablar contigo, lo siento No hay un crucigrama Guarida de los ladrones actualizada Vale, esto... ¿Qué? ¿Dónde miro yo eso de...? Eso era... Es que eso nos lo dieron justamente en el vídeo anterior Vale, no, no quiero ir No, esto era... No, eso no importa Bueno, pues... Estudiamos Venga, estudiamos porque Quiero dejar de ser tonto Y... Y oye, no hay manera, tío El que nace tonto es tonto, parece Es lo que nos intenta decir el juego Por fin soy culto Coño Coño Joder Joder Después de tanto estudiar Me cago en la leche Empezamos bien el vídeo Vamos Eso se merece un like Coño, eso se merece un like La de horas que le he dedicado a estudiar Joder Una cosa, vale, para que lo tengáis en cuenta Estamos al lunes 16 de enero de 2023 Recordad que el día 19 Sale en el Game Pass Y obviamente también a la venta para más plataformas Pero solo aclaro que esos juegos que voy a nombrar Salen día 1 en el Game Pass El Monster Hunter Rissing 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 Rissos Rosin Ese El Persona 3 Y el Persona 4 ¿Vale? Por primera vez En español Estos juegos nunca habían salido en castellano Por primera vez van a estar en español Y Obviamente intentaremos traerlos al canal Por si os gusta Persona Y Bueno, queréis echarles un vistacillo ¿Vale? Los juegos son también largos Así que Bueno, me voy a comprar una vida Porque No voy a tener tiempo suficiente para Jugar a A todos esos juegos No voy a comprar una vida ¡Suscríbete al canal! 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 No, la verdad es que sí O sea Son géneros muy distintos, Julián De bandas sonoras de música Pero sí, hay que admitir que también Los del Halo son la polla Muy buena, Juan Bienvenido Que normalmente Los juegos no suelen tener bandas sonoras tan top O sea, suelen tener bandas sonoras guays Pero hay determinadas bandas sonoras Que dices tú, hostia, son la polla con cebolla Este juego yo creo que está entre esos Polla con cebolla Está guay, está bastante guay Y los Halo son top Cuando un profesor siempre cuenta Un chisme de su vida Es lo más importante, 100% Por fin soy culto Me recuerda una vez Que a un profesor de matemáticas Le hicimos un We will rock you En las mesas, ¿no? Porque no explicaba muy bien ¿En serio? Wow Interesante Ok, vale ¿Maz с 2 o 3 o 6 o 6 do 5 o 7? ¡ fulfill elере! Pues la verdad es que sí, es famosa por tener a un profesor pedófilo. Es como 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 un profesor pedófilo. Pero, ¿por qué buscas? ¿Qué importa? Aunque esos estudiantes hayan hecho algo, han hecho algo bueno. Es un pedófilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No digas tonterías Este tío es un mierda Este tío es un mierda Hay que ir a por él Pero rumor Que no son rumores Que no son rumores Tú también eres un violador No me jodas Es que esa cara Esa papada Además que se parece al pingüino De Batman Le prendía fuego Al instituto No a él Si él se quema Pues es culpa de él Como Shiroi Coño, Raven Que grande, ¿no? A ver, Raven Muchas gracias, hermano Muchísimas gracias Muchísimas gracias No tengo ni idea Con quién está hablando El director Le colgaron Que se joda Qué grande, hombre Qué grande Madre mía Madre mía Un aplauso para este hombre O mujer A ver, la policía está aquí Los he visto en la entrada Yo también los he visto Estaban hablando con los profesores Esa cosa del despertar Es flipante Espero que no descubran Que los responsables Somos nosotros Seguro que no nos pasa nada No hay pruebas De que fuéramos nosotros Joderle Era a toda velocidad Es complicado, ¿eh? A ver No hay nada de qué preocuparse Suena muy convencido Oye A ver, ¿cómo nos van a coger? Yo no sé cómo nos cogen En el presente Pero bueno A ver Pero circulaban rumores Que decían Que habíamos amenazado A Camoshida El Camoshida de este mundo No debería tener ni idea De lo que pasó realmente Pero aún así Hicimos lo correcto No os pongáis nerviosos Por una etiqueta Supongo que Eso es cierto Tom Qué ganas tengo De seguir con esta doble vida Presta atención Así escuchas tú A los demás Cuando te hablan O sea, yo loco Pero es que este tío Tiene algo contra mí Es que siempre soy yo Como si los demás No usaran el móvil De vez en cuando en clase A ver Me cago en la Estaba usando el móvil No dormí tanto Los jóvenes de hoy en día No respetan a sus mayores A ver Madre mía Parece que necesita más destreza Joder Quiero más destreza Necesito más de todo Bueno, yo soy culto Vale Que era uno de mis objetivos Ahora intentaremos ir a por la destreza Coño Mishima-kun ¿Yos? Vale Momento para leer un poco Que me estabais escribiendo ¿No? A ver Yo tenía una que se llamaba Marusa Alias Medusa Sufría depresión Y nos contaba sus periplos Hasta que un día La sustituyeron Uh Pobrecita No, eso Es una putada La depresión es una enfermedad Muy chunga, eh Muy, muy, muy Muy chunga Muy chunga Te come por dentro Te come jodidamente por dentro Aprovecho también para saludar de nuevo A Creo que sí se Raven, ¿no? No sé si lo estoy pronunciando bien Muy buenas, Raven Adai es el próximo objetivo Hostia No, no, hombre Yo no, no Yo soy buena gente, Revan Yo soy buena gente Porque iba a ser yo el objetivo Calla, niño Calla Calla Son los niños secuestrados Calla A ver Fua, qué buena está Esa tal Makoto A lo mejor el próximo objetivo es Juan, eh No, coño Es un gran aporte Raven Grandísimo aporte Madre mía Estamos hablando de Qué próxima vez está más buena No le van a llegar a su foto Oh 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 No somos los ladrones Fantanmales No lo somos No, en serio Es un malentendido Es todo un malentendido Eso es verdad Donald Trump Elon Musk No Eso va a ser el porcentaje Del juego completado Es el porcentaje Del juego completado No, Revan O sea Ese 6% 6,7 Es el porcentaje Del juego completado No me digas que sí O sea Dime la verdad Y no quiero que sea ese sí Espero que no Pero sé que sí Vale Parece divertido Noto que Mishima Tiene las expectativas Bastante altas Regresamos al presente Solo es mi popularidad No tiene nada que ver Con el progreso del juego Vale Uf Menos mal Bueno Si la gente me quiere apoyar Pues oye Guay Que le voy a decir Que no Encima que soy buena gente Que acabo de De hacer que detengan A un pedófilo A un maltratador ¿Sabes? Que sí, que sí La persona luna Venga Mishima A ver Apoyo de Mishima Permite que los miembros De refuerzo Obtengan experiencia Miembros de refuerzo Vale Y se lo curró El foro está Curradísimo Donald Trump Elon Musk No 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 Increíble O Pero Mira Y Vegetta ¿Vas Intentemos no llamar la atención hasta que encontremos nuestro siguiente objetivo Pero no te olvides de estudiar, no quiero que me eches la culpa si tus notas empiezan a bajar ¿Qué hacer cuando estás entre objetivos? Puedes hacer varias cosas por la ciudad antes de ir a por un nuevo objetivo Me imagino que eso pasando los días, cuando llegue X día tendremos un nuevo objetivo No tendremos que ir a buscarlo ni nada de eso Intenta oír rumores e ir a distintos lugares Quizá te encuentres con alguien que tenga más información Supongo que son misiones secundarias a lo que hace referencia Fortalecer las relaciones con confidentes aportará distintos beneficios Sí, eso ya lo sabemos, muy bien Ahí tenemos un WhatsApp, vamos a mirar el WhatsApp A ver que están por aquí Intentemos terminar este juego en 2023, ese es nuestro objetivo El Persona 3, el Persona 4 y el Persona 5 intentar terminarlos en 2023 Venga, ese es el objetivo de este año, ¿vale? Obviamente dependerá de determinados factores Que no sé si se van a poder cumplir No sé si se van a poder cumplir, pero de momento Puedo jugar a estos juegos de momento A lo mejor a lo largo del año o a lo largo de las semanas O de los días, pues ya no tengo tanto tiempo Pero bueno, eso ya se irá viendo Sí, cierto, cierto, Juan, cierto Tenemos que intentar aumentar el coraje En el vídeo anterior necesitábamos coraje Pero no estaba al nivel 1 todavía Es el progreso de la historia, Reba, me cago en la leche Más o menos Sí, la verdad es que sí, Julián El pibe ya tiene la vida solucionada, ¿eh? Tal cual Además, encima como ahora está con la princesa de España Pues Vale, los miembros de refuerzo son los que no están en la pelea O sea, como en Pokémon Una cosa es el Pokémon que pelea Y los otros son los que están en las Pokémon Esperando ahí tranquilamente Todos reciben experiencia Persona 5 Incitando al secuestro Un secuestro si es consentido Muy buenas Hernán, bienvenido Enreban es la princesa de España A ver Ya sabes que estaba buscando algún sitio guay para entrenar Pues he encontrado uno Es una pasada Ahora entrenaré todo lo que quiera Es muy repentino ¿Pero quieres ir a verlo hoy? Gracias a la persona de carro Sí que tenemos carro Vale Hay un gimnasio barato En un callejón de Sibuya Quedamos Y así te enseño como O sea, no, no A ver, a ver Yo, yo Como con un gimnasio Ah, este gimnasio Pero no, no, no Como con un gimnasio Protein lovers Hostia, está guay, ¿eh? Está guay el nombre Se paga cuando se viene Así que no tendrás que preocuparte Por contratos chungos ni nada de eso Pero claro También así será más caro Obviamente a la larga El equipo Es un poco cutre Pero hay mucha variedad Además Es que es baratísimo Vale totalmente la pena Aunque no tenga piscina Ni jacuzzi Joder, hay gimnasios Con jacuzzi Me imagino que al que va Messi sí Pero hostia Ah, sí Tienes que traer una cosa Una toalla O Siro Que va Te dejan una Uh, ropa interior A ver, obviamente, ¿no? Ponerte la sudada Después de una ducha caliente Vale No hace falta que lo diga, bro Jeje Ah, pero no te ilusiones Yo no pienso prestarte mi ropa Mmm Eh Vale Jeje No sé qué clase de amigos Tenías antes Que te pedían tu ropa interior No te preocupes Que yo no soy uno de esos Seguro que era Isan Ya puedes usar Viajes rápidos Aquí al gimnasio Vuelvo a estar En forma Pero no Me queda Resistencia Sakamoto Que saquen la moto Joder Ey, y queda ¿Cómo va la marcha? Vaya forma de preguntar ¿Qué tienes, majete? ¿Así es como saludas a un colega? Solo intento acuñar Algún Palabro así guay Igual lo pongo de moda No puedes hacer eso Que no, dice Challenge accepted Y no te pases con las formalidades Que somos jóvenes Tú no me Suenas Contreras ¿Estabas en el equipo de atletismo? Es un amigo Cuando Se decidió a venir El equipo ya Bueno Ya sabes Hablando de todo un poco ¿Qué tal la pierna? Pues ahí va ¿Y tú? ¿Sigues corriendo? Pues estoy en el equipo de la uni Pensarías que lo habría dejado Después de lo que pasó Pero A todo esto Lo siento Ah Soy yo el que tendría que disculparse Era el capitán Pero me resigné A los caprichos de Kamoshida Porque necesitabas una carta de recomendación ¿No? Solo pensabas en tu futuro Pero yo siempre la jodo Kamoshida nunca quiso escribírmela Y te usó a ti como excusa Ahora estoy a gusto El equipo no es nada del otro mundo Pero es importante para mí En realidad tendría que darte las gracias Sakamoto Vale Siempre he lamentado no hacer más Para protegeros Pero tengo buenas noticias El equipo de atletismo del Sujin Va a volver Bueno Kamoshida ha confesado Todas las cosas horribles que hizo ¿No? Supongo que el instituto Llamó al viejo equipo Y le propuso volver Nadie me había dicho nada Ah Qué raro Hasta yo me enteré Y eso que ni siquiera estudió allí El caso es que Qué putada ¿No? El caso es que dicen Que van a nombrar Nuevo Nuevo asesor a Yamauchi No me digas Que es el Yamauchi En el que estoy pensando Sí El que era el perrito faldero De Kamoshida Al parecer se ofreció Está ansioso por lograr Que el equipo Renazca de sus cenizas ¿En serio? A ver Ahora que se restablece el equipo Ya no tiene sentido Que sigan enfadados ¿No? ¿Por qué no vas a hablar con ellos? Seguro que les vendría bien Alguien con tu pasión Sí ¡Ay! Vuelve el equipo de atletismo Me alegro por ellos No sabes qué hacer ¿Verdad? ¿Quieres volver? No quieres saber nada ¿No? En realidad No Pero la verdad Me alegro de que vuelva el equipo Mola que Nakaoka y el resto Entrenen de nuevo Pero me siguen preocupando El asesor Yamauchi Porque es un Mini Kamoshida ¿Es Julián? Digo ¿Es bajito? No quería decir eso Es como Kamoshida Pero más capullo Siempre nos gritaba en clase Pero luego era súper pelota Cuando venían nuestros padres No puedo creer Que ese idiota vaya a ser asesor del equipo Si no es ni profe Estará tramando algo Voy a investigar Es posible que necesite tu ayuda Estarás libre para echarme una mano Si lo necesito ¿No? Os cuento contigo Pues sí, claro Todo sea por ¡Oh! ¡Suuu! ¡Oh! Bueno, no desbloqueo nada Pero bueno Ya estamos más cerca De desbloquear algo Supongo, ¿no? El 6 creo que era el nivel importante ¿No? Muy bien Ya no tenemos tiempo Para andar por aquí Vámonos a casa ¡Uy! Que tengo que ducharme antes ¿Ducharse? Eso está sobrevalorado ¿Qué pasa? ¿Cómo va la marcha? Lo de hoy Es que no puedo alegrarme De que vuelva al equipo de atletismo Como ya he dicho Que Yamauchi sea el asesor No me gusta ni un pelo Vamos Que si pasa algo Sé que me vas a apoyar Así que estoy tranquilo Mierda Me ha llamado por teléfono No es la primera vez Que me he llamado por teléfono No sé si os acordáis Que lo dije en el otro vídeo ¿No? En el anterior vídeo Cuando La chica rubia Ann Ann era, ¿no? Ann Panther Me llamó por teléfono Y dije ¡Ey! Me llamó por teléfono No me mandó un WhatsApp Tiene Es como más Oye Los normales mandar un WhatsApp Un mensaje Y ya está Me llamó por teléfono Este tío es un plasta Este siempre me llama por teléfono Voy a pensar mal de él Voy a pensar Mal De él Encima antes Hizo un chiste Sobre ropa interior Que si no quería dejármela A lo mejor Era psicología inversa Quería dejármela Pero Eso Psicología inversa No sé Ahí lo dejo Gracias tío Sabía que podía contar contigo Vale A ver Tampoco sabemos seguro Si pasa algo raro Pero cuando Tengo un presentimiento No suelo equivocarme Bueno Te aviso si me entero de algo Bueno Chao O Ya puedes salir De jogging Haya Por la noche Quieres salir Ahora que lo tenemos Permitido Ah Ahora que caigo Nos pasamos por la tienda De Airsoft A preguntar por la bolsa De papel Ah Llevas la armadura Sucia ¿Por qué no la lavas En la lavandería? Nunca Bueno Yo creo que lo ideal Para lavar La ropa Sería Acumular Varias Tres prendas Y ahora mismo Solo tengo Una prenda Así que No No considero Que sea una buena idea Vamos a perder La tarde La noche Vale Dijimos Tienda de Airsoft Que estaba Aquí en Sibuya ¿No? Tienda de Airsoft Vale Antes de darle Voy a leer Algunos comentarios Pendientes Hombre Pero bueno Las partidas Las partidas De LoL Raven Te duran Sus 30 Minutitos Sus 30 40 minutitos Pero sí Poco tiempo En general ¿No? ¿Para qué quieres Un jacuzzi En un gimnasio? Bueno Bueno Nunca está de mal ¿No? Ya que pagas Pues Todo es free Todo está incluido Si eres nudo Me interesa ¿Ves? Y Sam Ve lo bueno Sí Yo también Quiero ir A un maldito Castillo Ya Yo también ¿Cómo se dice No saber nada En japonés? Ya casi Se ahoga Ah No saber nadar No saber nadar Ya casi se ahoga Oh Mierda Bueno Bueno pues entonces A partir de ahora Cuando veamos a alguien pequeño Vamos a decir Messi Nos vamos a decir Julián Oye Que hay Un pavo Científico Si no me equivoco Que estuvo Bastantes años Sin ducharse Yo no lo haría ¿Sabes? Yo no lo haría Yo no quiero acercarme a alguien Y Y oler a Agua podrido ¿Sabes? Pero bueno A ver Llegas a tiempo Pequeño cambio de planes ¿Recuerdas la bolsa de papel del otro día? Esta es tuya Tú la encontraste Yo no tengo nada que ver ¿Entendido? No No la he visto No la he tocado No sé nada ¿Queda claro? Antidisturbios En ese caso Vete a casa Puedes ir de compras A otra parte Esa réplica Debería ser Un arma poderosa En los combates De los palacios Vamos a preguntarle Que había en la bolsa No te asustes Venito Venga Pregúntale Joder Me cago en Quiero más coraje Tío Me da coraje No tener Tanto coraje Joder Vaya coraje No deberíamos Quizá el desafío Big Bang Te ayudaría A tener más coraje Esto Pensaba que hablan De la Big Mac Pollo O Big Bang Pollo Cheese O yo que sé Algo de eso De una hamburguesa nueva A ver Yo creo que cosas nuevas No tienen Bueno tampoco tengo dinero Sabes que me lo gasté todo En comprar cosas A ver ¿Dónde ¿Dónde es eso Del Big Bang Un nuevo campeón Del LoL A ver Big Bang A ver Yo estoy como Mirando por los iconos Porque claro Es que yo no No me enteré Que dijeron los chicos En el Esto en el En el metro Vale No me enteré Entonces no No vi dónde era En la hamburguesería Ah Fíjate Por cariño Siempre Hombre Claro Julián Apelativo Apelativo Nuestro pequeño Julián Nuestro topito Bienvenido a Big Bang Burger Tenemos en carta El desafío Big Bang Attack Referencia Dragon Ball A ver Enfrentarte al desafío Big Bang Hará que subas De peso Considerablemente Pero también Vas a conseguir Un poquito De coraje Superarás el desafío Si te comes Toda la Big Bang Burger Para ello necesitarás Conocimiento Destreza Y coraje Tengo Dos de ellas O una Al lograrlo Recibirás un premio Y la mejora De una estadística Que no sea Coraje Ganes o pierdas Tu coraje Mejorará Y mi peso También Challenge Accepted O sea Me voy a zampar Una hamburguesa Jodidamente Grande Antes de irme A dormir Super Súper sano O sea De puta madre ¿Qué le pongo? Cachondo Digo El desafío Sí Perdón Perdón Morgana Dame un poco De esperanza ¿Sabes? Tengo los 500 yenes Toma ¿Cuántos son 500 yenes? ¿Cuántos eran? 500 yenes A euros 3,59 Hostia Poco ¿No? O por lo menos Yo me estoy imaginando Una hamburguesa Todo grande ¿Sabes? Y papas Y yo que sé Cosas A ver Sí Es mi primera vez aquí Empezará por el rango Tercer oficial Su objetivo será La Comet Burger Chua La hostia Es mucho más grande De lo que esperaba Dijo ella Esta hamburguesa Es enorme Como un cometa Que surca al cielo Oye Por 3,50 Está bien ¿No? Es un hamburguesón Y un refresquito Pero si lo supera Recibirá un extraordinario Premio Como recompensa Loco Que está hablando Morgana Y se mueve la mochila Tú que grande Bueno Tengo que pulsar Botones o algo Parece que lleva La leche La lechuga entera No te impacientes Tú ve a tu ritmo Vale No Esto es Si lo logro No Voy a necesitar Más coraje Pero bueno Voy a ganar coraje Con Con esto Yo creo Yo creo que quedó Poquita hamburguesa Me la puedo llevar Para casa Uno Nada más Vamos ahí Ya tenemos Coraje Nivel 2 Coño Atrevido Entonces Ya puedo hablarle Al del Airsoft No recuerdo Que necesitaba Necesitaba coraje Pero no recuerdo En qué nivel era Hombre Si vamos al gym Y después del gym Vamos Vamos a comernos Esa hamburguesa Pero si vamos al gym Vamos bien No vamos en plan Con el móvil Sacando fotitos Selfie Estoy en el gym Tal y que cual No Gym Gym ¿Sabes? A ver Si en Tokio Nadie sabe Que fuimos nosotros Bla 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 Yo quiero leer Tío Eso es verdad Juan Eso es verdad Creo que ya me puedo Meter otra inyección De esas ¿Los exámenes Empiezan el miércoles? ¿Estamos a sábado? Bueno Tenemos Google Para ayudarnos Eso no te lo esperabas Kawakami Dicen que es el más antiguo De Japón Y la primera historia De ciencia ficción Del mundo Pero en mi opinión Es también el primer cuento Japonés Que habla de un tipo Concreto de mujer Tío Me voy a joder La garganta De tanto hablar ¿Sabes? Kaguya exige A sus pretendientes Tareas imposibles Y regalos de lujo Para después marcharse A la luna Algunos pierden Sus riquezas Otros son humillados Y no faltan Los que acaban heridos O ciegos Hay mujeres similares A la princesa Kaguya A lo largo y ancho De la literatura mundial Responde Camela ¿Por qué siempre yo? Sabréis que una mujer Que usa artimañas Para acabar con los demás Es una femme fatal ¿Cuál es la traducción Literal de femme fatal? Voy a soltar el mando No voy a tocar nada A ver si la voy a liar Femme fatal Parece como Mujer chunga ¿No? A ver Embaucadora Devorada a hombres Mujer fatal C Alma gemelano De todas formas Yo voy a usar Google No me fío yo Una mierda Personas Cinco Es Femme Fatales No me la juego Me da igual Y no me voy a fiar De Revan Porque ya me falló una vez Y si me hubiera hecho yo caso Hubiera acertado Pero le hice caso a él Y fallé A ver Estamos Mujer fatal Vale Mujer fatal Mujer fatal Ya está Mujer fatal No me fío de ti Revan No, no, no Ya Tus arcusias No surtirán efecto Es mujer fatal Es francés Obviamente Así Obviamente Algunos ejemplos son Morgana Le Fay Morgana De las leyendas Artúricas Y la reina Salomé De la Biblia Y no nos olvidemos De Carmen La seductora Bailarina De la ópera Carmen En el 4 También salen Vaya Debes de ser un genio Si has podido Responder A una pregunta Semejante Un poquito más Para el conocimiento Os advierto Que no Aprobaréis Hincando codos La noche anterior Toma vuestro tiempo Y aseguraos De entender El material ¿Vale? Ya lo has oído Que duro es esto De ser estudiante Pero no pierdes Nada estudiando Así que A darlo todo Es verdad Ruevan dijo Que era latín Si Fue No 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 es que donald trump no existía en esta época por dios bueno queda lejos no están eeuu oh A ver, muy bien. Cuatro palabras, cuatro insultos más bien, para ser un poquito más exactos. Un poco más. Mira. Qué amor hay en el chat, me gusta. Mucho amor. Así es. Así es. Este es aquí, ¿verdad? ¿Verdad un mes más? ¿Hum? Hmm. Quiero decir que el profesor de la carrera de Camiseta ha estado en las carreras. Por ejemplo, le profesor de la carrera de Camiseta. ¿No es que el profesor de Camiseta está mal? ¿Qué tal desde antes? Es que es un gran ser humano. No te preocupes. Hay muchos estudiantes en el caso de Camiseta que hay en las carreras de los profesores. Y en la noche, no se ha perdido el señor de la carrera de Camiseta. ¿Está bien? ¿Niijima先輩 te preocupa con esa sensación? No creo que no hay sensación, pero... No, ¿no? ¿Estás bien? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿No te preocupes? ¡Makoto! Debería hacerle popó en los zapatos. Aprovecha que todo el mundo está en clase, ¿vale? Y Morgana va a las taquillas, va a su taquilla, a sus zapatos y a ese popó ahí. ¡Que se joda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a Crota Triión! siento no es una web estándar de esas que pones en google de quiero crear un foro quiero crear una página web y te dan una base y ya después tú le pones el nombre le pones a lo mejor un banner pero se nota que es predeterminada es una base que no puedes modificar mucho pero es que esa web cabrón cabrón eso es eso es una web hecha desde cero sabiendo php mysql sabiendo todas estas movidas sabiendo programar y todas estas cositas y el pibardo este el que lo hizo lo hizo en un día o en dos como mucho chapo por él es un crack es un crack yo creo que sí no vamos a por el acosador este del ayuntamiento encima aparte acosar está mal pero encima tiene ese extra de que trabaja en el ayuntamiento me caen mal la gente que trabaja para el gobierno son unos ñangas son unos cagas o sea no son mala gente pero sí que son unos pagos la mayoría de ellos y se aprovechan de eso de que trabajan para el gobierno y se tocan un poco los huevos un poco o mucho ooo o 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 ¿Nakanohara o este tipo de palestras? Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver, aquí también es el mismo palestras, pero... ...es un poco diferente. Ahora vamos a ir a la calle. El shadow de aquí está en la calle. Puede ser que se convierta a ir a la calle, pero... ...el motivo no se entiende bien. No se entiende bien. Siempre hay que ir a la escuela, ¿verdad? Vamos a ir. ¡Espera, chico! ¿Qué es esto? ¡Es que se está cambiando! ¿Estás encontrado en el shadow? ¿Estás encontrado en la calle? ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! Aquí todavía está bien. ¿Estamos aquí? Pero el shadow de aquí no va a ir a la calle. Pero... ...es un poco más adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 Entonces aquí están todos los deseos perversos de todo el mundo. Deseos normalitos. ¿Vale? Estándares. ¿A que le guste ver los pies? Pues mira, aquí está tu deseo de ver pies de chavalas. Aquí. ¿Al que le guste oler ropa femenina? Aquí. Estándares predeterminados, así más o menos normales. Aquí. ¿Al que le gusta secuestrar niños como Antonio? Ya tiene su propio palacio. Es así. Bueno... ...es un poco diferente, pero... Pero... ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Morgana! ¡Vale! 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 ¿Y no te puedes convertir en un Tiranosaurio rex? Por ejemplo. ¡Ladiesce! ¡Es peligroso! ¡Más tuave, por favor! ¿Y quién conduce? Bueno, es un buen momento para aprender. Tampoco es que vayamos a atropellar a nadie, ¿no? Pues nada, se aprende. He conducido en juegos. Es un poco malo, pero no me lo he hecho. No tengo ni idea de eso. Es más que yo, ¿verdad? Pues, por favor, drive. Ahora, rápido, cogemos el motor. Si no, no puedo coger el motor. ¡Muy bien, es un maldito! ¿Tú tienes la caja? Es una furgoneta eléctrica de las nuevas, ¿no? Pero nueva, nuevita. Qué gustito ahí. Todo esto es muy perturbador. Pero bueno, mementos. Ya sabéis lo que es mementos. Mementos básicamente es una mazmorra infinita donde podemos levear, que en este caso la vez fuera de cámara. A ver, ya ir así por las vías en el mundo real sería un poco raro. En fin, Nakano Hara está por aquí, ¿no? Probablemente en un ala que haya diseñado él mismo. Tranqui, será más pequeña que un palacio. El siguiente paso es localizar la entrada. ¿Y qué pinta tiene? Pues no tengo ni idea, pero las distorsiones deberían indicárnoslo. O sea, que el plan es dar vueltas hasta que la encontremos. Pues qué coñas. Vale, creo que deberíamos darle a menú equipar. Arma distancia. El arma anti-disturbios está nueva, que volvemos a perder un poquito de precisión, pero ganamos una barbaridad de potencia. O sea, también tengo menos disparos. O tengo el doble menos, lo cual no sé si es productivo. Bueno, vamos a probarla como mínimo. Ya iremos viendo. Y también aprovechamos para... Ah, no, aquí no se puede guardar. De puta madre. No he guardado en todo el directo. Que tengo que ir por... Busca el objetivo. ¿Esto qué es? Piedra vital. Ah, vale. Bueno, aquí hay un enemigo, ¿no? Bueno, aquí ya estamos, Isan. Ya estamos. Le voy a agarrar la palanca a Morgana. Mierda. Es verdad. Bueno, creo que nunca he capturado uno de estos, ¿no? Pues sí. Sí, yo tengo un limo. No lo he capturado, pero lo creé. Creo. No lo sé. No estoy seguro. Mierda. A ver, analizamos. Su punto débil es... ¡Garu! ¡Yoshi! Hacemos relevo. ¡An! ¡Aji! Y deja que haga un... ¿Cómo se hacía? Era aquí. Estadística. Estadística. Nah. No, no lo... Pensaba que lo tenía. No. Vale. Muy bien. Pues... Seguimos. No. ¡Dios! ¡Dios! Sí. Es que han hablado demasiado, Julián. No me han dejado guardar. 40 puntos de experiencia fijaos que lo normal en los juegos de este estilo te dan 1000, 2000, 3000, 4000 de experiencia 5000, en este juego te dan 5, 30, 40 no te bombardean con números ahí en plan grandes enormes son números más japoneses más adelante encontraremos zonas para guardar zonas seguras este tenía la debilidad de y muere muere, muere, muere y ellos van de camino a la morición jipikai jay cabrón que vuelen por los aires has derrotado enemigos con una explosión de sombra catastrófica sayonara baby que tema eso tío de verdad el tema de las peleas es increíble me encanta uy no tú no tú no tú los cojones exclamación la veo no me digas que hay que ir por allí no yo tengo fe de que esto los cojones ah si espérate no 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 queremos bajar mierda hay que ir por allí fuck man va por culo con un par se podía hacer eso ya ni me acuerdo ya a ver este espérate vale era esto era aquí era aquí era aquí grande juan grande grande la verdad es que no me acordaba que se pudiera cambiar bufu vale creo que nunca he llegado a fichar a un tío de estos siempre me rechazan todos los hombres me rechazan concédeme tu poder solo porque me tiene de rodillas no significa que haya ganado yo creo que sí pues nada lo matamos quien no se someta da ahí morición es lo que hay morgamóvil morgamóvil en vez de morganamóvil yo lo veo morgamóvil el mormóvil exactamente julián buen ejemplo buen puñetero ejemplo tú que bestia voy a ir por aquí que no se puede ir pero me da igual yo quiero que el mapa esté bien bien completito a ver armadura sucia de chica y como hay dos puedo regalar una vale así que los que os suscribáis al canal entraríais en un sorteo de ropa sucia de chica tío que coño es esto está todo ondulado este es el lugar siento que el objetivo está delante joker estás listo ahí está el acosador oye aquí hay algo me parece que es la sombra de Nakano a ver es el recepcionista del ayuntamiento que anda acosando a una chica no no sé si será malvado pero si anda molestando a los demás hay que intervenir venga vamos a hablar con él vale una pregunta esto ahora es obligatorio porque nos están enseñando todo esto de mementos y tal pero en el futuro habrá misiones secundarias de este estilo en plan meterte en mementos y hacer estas cosas no hay que pensar no hay que pensar no hay que pensar no hay que pensar esa mujer es mi es mi ¿qué es mi oye si te ha tratado mal ¿qué es mi oye Nakano Jara Pues la verdad es que no lo sé Revan A ver, ahora que ya tengo lo que es mío No voy a dejar que os lo llevéis Aquí el que gana se lo lleva todo Pelead conmigo y veréis de lo que hablo Masaso Me imagino que eso Pues Isan te lo puede responder Yo no lo sé A ver, Persona Día Probemos con Aji No es su punto débil Probemos a Sio Ojo Debilidad No vamos a poder ficharlo Pero bueno, vamos a intentarlo Concédeme tu poder ¿Qué? No tenemos una mierda de que hablar No le están las palabras Let's rock, baby Vale, entonces tenemos que No hemos disparado No hemos probado Bufu Así que vamos a probar Me imagino que solo va a tener una debilidad ¿No? Que es La que ya hemos visto Dios Dios la polla Relájate hermano Vale, Karu tampoco lo hemos probado Vale Vamos a curarnos Oh Yeah Au 102 La chingada madre Este wey Vale Voy a curarme Por si acaso Aunque yo creo que Podemos Rematarlo ya ¿No? Está ahí Está ahí Está ahí Espérate ¿Cuál era? No Era Sio El punto débil Mierda Era No Espérate Yo Yo no lo tengo ¿Verdad? Sí que lo tengo Sio Esto se lo debemos a Juan Grande Juan Grande Juan Coño 485 puntos de experiencia Me cago en la leche ¿No? Todos subimos de nivel Esquivar Electricidad Lo siento Perdónenme Por favor Es comprensible Es comprensible No es muy malo ¿Pero lo que es? Es así Es así ¿No? Es como Es fin Este amor Ya No No ¿Vamos a que Quaisen? ¿Vamos a que Madara ¡Vamos a que quaisen! ¡Vamos a que quaisen! ¡Vamos a que quaisen! ¿Qué? 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 Es un tronco de oro. Si te lo dejaste, me lo he育ado a la Ares. Joka, por favor. Paso a paso, has completado una solicitud de mementos. Somos como un psicólogo, ¿sabes? Nosotros ayudamos a la gente. Me imagino que en la zona segura, ¿no? En plan, te puedes teletransportar aquí, a la planta 1 o algo así, ¿no? Venga, salimos de la sala. ¿Quieres regresar? FTV Wonder. A ver, ¿qué más quieres hacer? Hay algo que quiero comprobar en una zona de más abajo. El andén que vimos antes nos servirá para llegar más hasta allá. Oye, tú ya habías estado aquí, ¿no? ¿No tienes un mapa o algo? No serviría para nada. La distribución cambia cada vez que alguien entra. ¿Nuestro camino cambia también? Este lugar combina la cognición de cientos de miles de personas. Cambia constantemente. Aún así, estamos ya bastante cerca de nuestro destino. Confío en ti, Joker. Fíjate, el 4 y el 5 se diferencian en eso, ¿no? Aquí no puedes volver a los palacios. Una vez los terminas, se quedan terminados y adiós muy buenas, ¿no? Pero tenemos mementos. No, este palacio infinito. Vale, a ver. Este, el punto débil, habíamos dicho que era... El fuego y el garu, ¿vale? Y yo tenía... Venga. 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 Vamos con este. ¡Aji! Hacemos relevo. Se lo pasamos... Eh... Dijimos que era... Sí. ¡Garu! Donne o el descanso... ¡Sormenle. Darbaro. Espérate. Este solo tenía Sio, ¿no? Mierda, era... Lo tenia que pasar a la chica, no a este. Me cago está en 10. Que eso le va a hacer. Bueno, pues lo mato. ¡Garu. Panza. Fichamos a uno de estos Bueno, ¿por qué no? Ya sé que tengo uno, pero bueno, más que sea puedo Ah, bueno, vale Pues venga Vale, a ver, era por aquí Era por aquí, ¿no? Estoy aprendiendo a conducir, ¿vale? Es normal que me stampe contra la gente Oh, Moshiroi Garu Aquí ya es, ¿no? Espera, espera ¿Algo no se puede? ¡Aquí está! ¡Estás en el negocio! ¡Aquí está en el negocio! ¡Aquí está en el negocio! ¿Aquí está en el negocio? ¡No es lo que está en el negocio! ¿Qué? ¿Qué es esto? Es que esto es el景io de la gente que tiene la luz de los habitantes. ¿No se sabe? ¿Esto es un descanso de la luz? ¿Puedes ir a la rueda de la rueda? Si, no es tan bien, ¿no? No hay nada que ver con la rueda de la rueda. ¿Qué es eso? Que ganas tengo de ver lo que hay dentro. Pues aquí, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Aca! ¡Aca! En el bloqueo, la nueva área se está confirmada. Conseguirá la información. ¡Mira! ¡Mira lo que pensé! ¿Qué es eso? Cuando llegamos a un lado, el barco era muy bien y solo estaba diciendo que no estaba en la noche. Pero, la parte de la parte superior del mementos está enfriando, y esto es extraño que no había nada de esto. ¿No? ¿Este todavía están afuera? ¿Qué es eso? El París de la Cámara de Cámara ha desaparecido. Siempre está en realidad, ¿verdad? Pensé que también hay un cambio en Mementos. ¿Qué es eso? ¿Puedes salir? No, no, no. No tengo nada de eso. El objetivo ya ha terminado. Vamos a regresar. La explicación es después. ¿Qué? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Gracias por su nombre. Eh... ¿Tanuki...? No. ¿Necos? ¡No me equivocan! ¡No me equivocan! No, no me equivocan. Mi nombre es José. Pero... Muy bien. Pues mißtén, ¿verdad? Hay gente台ense de aquí. Hay gente que es poco de aquí. Bueno, es muy especial y... ¡No! ¡No te lo voy a ver! Tu eres un hombre que se llama. ¿Dónde está la arañada? No te lo buscamos, pero... Parte del tipo de las cosas? Sí. Muy bonito. Sí. Muy bonito. Nuestro hermosa... Me he hecho a la vida. No quiero que no haya nada, quiero que esa flor. ¿Vale? ¿Es un tipo de jugador de jugador? Sí. ¿Qué es lo que se llama jugador de jugador de jugador? ¿Vale, hermanos? ¿Puedes hacer un jugador de jugador? ¿Puedo hacer un jugador de jugador? ¡Suscríbete al canal! 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 Mementos es un palacio de todos los palaces, pero también es el源 de todos los palaces de la iglesia. A veces no había sido un palacio de Cámosida. No había sido un palacio que siempre les dañaba. Así que, si pudiera que lo que sea un palacio de la iglesia, lo que pudiera hacer, la gente de este padre, que quería que te ayudara a Morgana. ¡Tegu... ¡Peguama! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! ¡Eso es por eso que me hicimos conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, Morugana... ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¡No, no! ¿Tomo no lo dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Todo es un hombre, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir para un hombre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? No, nada. ¡Nos vemos! ¡Tomo, el Shishin es un hombre de Mementos! ¿Qué es lo que se puede hacer? Si hay información que tiene que tener en cuenta, vamos a volver a reunir con el ejercicio. No, pero no hay nada más. No, no hay nada más. No, no hay nada más. 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 Ya puedes ir a Mementos. No, no jugué a ese juego, Paulo. Es la continuación. Interesante. Sí, lo de los animes ya me lo comentaron. No los he visto, pero... Aquí podrás despertar los corazones de crueles criminales que no poseen palacio propio. Se paciente hasta que aparezca el próximo objetivo. Ojo. Nos observan. Vale, ya me están mandando un WhatsApp. A ver. Buah, qué fácil ha sido lo de Nakano Hara ese. Si acabamos con algún objetivo medianamente gordo a la próxima, ahí sí que nos hacemos famosos. Oye, queremos ayudar a la gente, no hacernos famosos. Pero si no saben quiénes somos, ¿cómo vamos a infundirles valor? ¿Veis? Tampoco es que crea que te equivoques, pero deberíamos estar haciendo esto sin motivos. Con Kamoshida los teníamos. ¿Te refieres a que no deberíamos meter las narices en asuntos ajenos? No sé. Si alguien tiene problemas, es lógico querer ayudarlo. A ver, en eso estoy de acuerdo. Y me alegro de haber podido resolver el caso del acosador. Además, ¿de qué sirven nuestras personas si no las usamos para el bien? ¿No es verdad, Benito? Mmm, quiero ayudar a la gente. Lo mismo digo. Y tampoco tenemos mucho tiempo para discutir por esto. Me preocupa ese tal... Madarame. Sí, pero nada de dejarse llevar, ¿entendido? Y no hagas nada que llame demasiado la atención, como suspender todos los exámenes. ¡Hostia! ¿Ahora que lo dices? No estudio ni pizca. ¿Qué pasa con la estrella? La que nos dio Jose. ¿Servirá para abordar los exámenes? La verdad es que lo dudo. Bueno, me basta con no suspender. Aquí no vale negociar, y tampoco es que la fuéramos a usar para eso. A lo mejor deberíamos, no sé, esforzar. Deberías esforzarte. Aún tienes tiempo. Vale. Ryuji, ¿ha dicho algo de mementos? Si hay algo que quieras saber, te lo contaré. Ok. Ok, hemos tardado una hora y media, pero aquí se viene el primer guardar del día. La versión Royal es la versión introducida oficialmente, sí. Y entre otras cosas añaden personaje al grupo con un arco de historia extra. Es importante el arco. O Moshiroi. Vale, es bueno saberlo. Es bueno saberlo, Paulo. Yo, por lo que vi en internet, el juego, la versión normal dura 100 horas, Persona 5. Y la versión Royal dura 150, creo, o 120 o algo así. Así que, bueno, ya veremos. No quiero pensar en eso porque me entra ganas de tirarme por una ventana y no quiero tirarme por una ventana. Bueno, a ver. Nuestras estadísticas, así un poquito por encima me gustaría verlas. Estadísticas... Uy, perdón. Un poquito más abajo. Estadísticas... Estadísticas... No, está... Sí, era aquí, ¿no? Estadísticas... Mías. Aquí. Sociales. Vale, la gentileza va riendo la mejora, vamos. Ya somos culto, atrevido. Siendo atrevidos podemos meternos la medicina de la doctora. siendo atrevidos también podemos a lo mejor esquivar la tiza cuando nos la lance el profesor también hubiéramos podido en el vídeo anterior responderle a aquel mafioso también bueno voy a ver si está abierto también podemos hablarle al del airsoft espérate no puedo salir espera como que no me puedo ir porque es sábado no puedo irme o que hermano me cago en la lingua bueno voy a lava limpie vamos a limpiar pues nada mañana es domingo mañana no trabajamos o sea no hay clases ni nada de eso así que pensaba que habíamos mejorado pero no domingas el whatsapp ojo oye lo he visto en el foro gracias por lo de la acosadora mi web del aficionado de los fantasmas ha resultado útil ¿eh? ¿de qué hablas? no pasa nada no tienes que decírmelo en el fondo sé que sirvió de algo en fin estoy en Sibuya me encantaría que viniera si hablásemos del futuro ¿del futuro? primero invítame a algo ¿no? a comer yo qué sé te espero en el restaurante Sibuya pues ya me invito a comer tío ya está no sé de qué me hablas tanto naciones públicas interesantes interesante interesante paulo hola kaito onegai chanel riaq chate kai chan ii yasui ho ga haiyal de shou kore mo kaitou dan no senden katsudo no ikkanda yo ikura akto o seibai shite mo dare mo shiranei mamma ja yappa imi nai shi en silenio to hó ho ¿eh? hó x hó 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 Gracias por ver el video. ¡Ja, ja! Ahí está, esa es la clave. Nada de comentarios tóxicos, o por lo menos si los ponen que los borre y así no lo vemos. Lo digo ya por propia experiencia. Muy buenas, Luis, bienvenido. YouTube, claro, te pone los comentarios inapropiados en otra categoría. Vale, el problema es que quieres entrar en esa categoría para bloquear a esa gente, reportarlos. Porque si no, los comentarios se quedan ahí, ¿no? Están apartados, no al público, pero bueno, están ahí. No es que... que bueno, es normal que no haga nada a YouTube. O sea, que no lo bloquee, que no lo borre, porque a veces son comentarios normales. Que a YouTube se le cruzan los cables y dice, pues... Está mal, te vamos a poner comentario inapropiado. Solo has dicho, hola, hola, ¿cómo estás? Y... se vuelve loco. Se le cruzan los cables a veces, ¿eh? No, 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 no. Si tienes un puesto de mentiras, pues no se vuelve a quedar de nuevo. Haa, todo bien. Lo he dicho es que uno lo hará bien. Meso que es el momento de tener unas hasta las últimas de la información. Aquí hay un problema de nuestra escuela. Primero, me empiezas a hacer unidor m onder de la historia, ¿eh? Mejor, yo lo siento. Mishima parece motivado. Subimos al level 2 con Mishima, pero no nos dan nada. A ver en la habitación de Terciopelo si están esas personas o si están bloqueadas. En la habitación... Vale. Ahora Mishima te dará información sobre objetivos de Mementos. Cuando despiertes el corazón de un objetivo, ve a ver a Mishima para fortalecer vuestra confianza. Te dará más información sobre nuevos objetivos. Ah, Camela, escucha. Estaba mirando la fansite y he encontrado comentarios de odio hacia los ladrones fantasma. Me he cabreado tanto que ya no tengo ni sueño. Puede que hasta me pase la noche en vela. Así se hace representante. Tranquilízate. No dormir pasa factura. ¿Eh? ¿Te preocupa mi salud? Ay, gracias. Ahora me he motivado más. Bien, voy a darlo todo. No te lo pierdas. Bueno, el deber me llama. Será mejor que me prepare para la batalla del fansite. No te preocupes, Luis. Otro día será con otro juego. No te preocupes. A ver, los parciales están al caer, ¿no? Más te vale estudiar. Este restaurante... Ese restaurante en Sibuya del que te habló Mishima parecía un buen lugar para estudiar, ¿no? Tienes permiso para salir de noche, así que aprovecha. Por cierto, hoy echan la teletienda. ¿Quieres poner la tele? Soy pobre, desgraciado. Vamos a poner la teletienda. Maldito desgraciado que soy pobre. Un segundo. Voy a coger un poquito de agua porque si no... Mi garganta va a reventar, ¿eh? The real question to be asked. We have our way. I'm a chef, chef, chef. I post masquerade. Hiding both face and mind. Afraid for you to draw. I'm a chef, chef. What else should happen? Sound. Please don't take off my... Ah, ah. A ver, eso explica por qué no aparecen los comentarios de Isantos. Todas propuestas indecentes para Dai. Je, je, je. Guardamos. Creo que todos... Todos se sienten atraídos por mí. Todos. Mishima, Ryuji. A todos les mola mi culo. Es lo que hay. Estoy... Estoy mamadísimo. Canjear hidratación. Bueno, a ver, hola a todos. Bla, bla, bla. Yo lo compro todo. Me vale verga. Tengo dinero. Ah, claro. Porque peleamos. Claro, y conseguí algo de dinero. Yo compro todo. A mí me da igual. Todo lo voy a usar. Ah, no, espérate. Mierda, que solo puedo comprar una cosa, ¿verdad? Desgracia. Bueno, actúa como estudiante decente. Busca tu próximo objetivo. Venga, va. Va. Ok, podemos movernos, podemos viajar, podemos hablar con él, interactuar con este hombre, pero yo quiero ir a Sibuya, quiero ir a la... Eh, plaza de la estación, aquí hay algo. Pero no, quiero ir a la tienda de Airsoft. Porque ahora tengo coraje. Tengo coraje. Hay un... Que a lo mejor no es el suficiente, pero bueno, voy a intentarlo. A ver. Hablemos de la bolsa. Temerario. Me cago en 10. Temerario. Todavía no. Bueno, vamos a calmarnos. ¿Vende usted algo nuevo? Que yo creo que no, pero... ¿Vende algo nuevo? Así por saber. Benito. No, no vende nada. Vale. Ok, está bien. Está bien. Vender. Puedo vender la... La... Caca esta. Y... Y listo, ¿no? Porque... Cuerpo a cuerpo, protectores... ¿Cuántas cosas sucias tenemos? Vestimenta... Negra. ¿Esto está sucio? No. Técnicamente no. Armadura sucia. Tenemos 2 y 2. Vale. Técnicamente entonces podríamos ir a lavar. Porque tenemos 4, que es el máximo. Y... Le echamos un ojillo. Vale. Te sale que tienes aquí una interacción, pero no la podemos llevar a cabo, ¿no? A eso se refiere el juego. Después en la plaza de la estación te dice que hay algo. Solo ahí, ¿no? Aquí mejoramos el coraje, la gentileza. A lo mejor hay una peli nueva en el cine. Pero bueno, no nos corre prisa. Voy a ir aquí a ver quién está aquí. Si es Ann, si es... Hostia, yo pensaba que era el pavo ese, tío. El único distinto. Pero no, ¿qué es esto? ¿Juego de azar? Pues sí. Sí, hombre, los cojones. 3.000, ¿qué dices tú? Quita pa' allí, quita pa' allí, quita pa' allí, quita pa' allí. Ah, el político. A ver, yo qué sé, voy a hablar con él porque tiene... Tiene zona azul. A ver, ajá. La siguiente del metro. Aún la... La patiada de la sociedad. Escucha con atención. ¿Te interesa el mundo de la política? Sí, sí, me interesa. Eres estudiante, me alegra mucho. Me vendría bien la ayuda de un joven, lo siento. Pero me encantaría... Bueno, eso es todo. Me voy. A ver, ha dado un discurso impresionante. Su oratoria nos ayudaría con las negociaciones del metaverso. Supongo que busca a alguien con más experiencia, pero si le muestra esto entusiasmo... Vale, dice que va a un restaurante de Qudon. Seguro que se refiere al de la calle principal. ¿Y si trabajaras a tiempo parcial en el restaurante? Bueno, tampoco que tenga yo mucho tiempo para trabajar en el restaurante, pero... Pero bueno, se puede intentar, ¿no? Creo que era este que estaba por aquí a la derecha. A ver... Este de aquí. Sí. A ver... Este empleo de trabajo para trabajar... Vale. Espera, necesito más destreza. A ver, ese empleo a tiempo parcial lo está pasando mal, pero... Trabajar aquí ayuda a mejorar tu destreza. Vale. No me está diciendo que necesite más destreza. Me está diciendo... Que trabajar aquí me ayuda a mejorar la destreza. Pero bueno, en fin. Vale. Ok. Sí, tengo la cocina aquí al lado. Revan. Justamente aquí. Salir. Y ahí está. No vivo en una mansión. ¿Vale? Como el Rubius. Y... De Grefg. Y toda esta gente que vive en Andorra para pagar menos impuestos. Y la madre que los trajo al mundo, ¿no? ¿Vale? Anda. Entonces juegas a Will Rift. Ah, pensaba que te referías a LOL normal. A Will Rift está guay. Bueno, yo antes jugaba. Antes. No sé si algún día lo volveré a instalar, pero... He jugado. Touché, Julián. Touché. Touché. Todoroki Soto. También conocido como Eren Jagger. Porque tienen el mismo actor de doblaje. Bueno, pues... ¿Dónde pasamos la noche? ¿Dónde hay un puticlub? Digo... ¿Qué coño? Un puticlub. Vamos a tomar por culo. Es domingo. Hay que vivir la vida, coño. ¡Vamos! Destreza. Vamos a por la destreza, ¿no? O la gentileza. Vamos a mirar el mapa. Yo sé que podemos batear, ¿no? Eso... Eso es bueno. Eso es bueno. Batear es bueno. Batear es... Batear es bueno. Batear es bueno. Ay, perdón. Aquí. Batear es bueno porque... Me aumenta la destreza. Y queremos aumentar destreza. Queremos... Gente. Queremos aumentar destreza. Y coraje. Esas dos cosas son importantes ahora mismo. O sea, no son súper importantes. Pero me gustaría aumentarlas. Para poder hacer esas cosas que no he podido llevar a cabo. Quiero jugar. El LOL versión Julián. Intermedio. Oye, no está mal, ¿eh? Su coño. Su coño. Su coño. Su coño. Conchales. 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 ¿No está mal? Homoshiroi. No está mal. Oye, que le he dado a las cinco. ¡Hostia, hay seis! ¿Qué cojones? ¿No eran cinco? Espérate. Esto... ¿Qué pasa? Pero eran... Eran cinco, ¿no? ¿Esto qué? ¿Hasta que haga un one round? ¿O qué? Sin nada, madre, güey. O hasta que falle. Creo que le hubiera dado si hubiera movido un poquito más el bate aquí. Ahí tarda un poco. Creo que tengo que... Un poquito más temprano. Un poquito más... ¡Uf! Está ahí, ahí, ¿eh? Ah, es verdad que por la noche se bateaba de forma infinita. Es verdad, es verdad, es verdad. Me acabo de acordar, ¿eh? ¡Chingada madre, güey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está tan cerca? ¡Esa iba bien! ¡Esa también iba! Bueno, más o menos. Pero iba cerca, iba cerca. ¡No, esa no iba cerca! Si le doy a la Diana... Tenéis que hacer un miembro del canal, como hizo antes Raven. Vale, es un trato, ¿eh? Confío en que alguien se haga miembro del canal. Si le doy, ¿eh? A la Diana, ¿vale? Al punto rojo. Para hacerlo más difícil. Oye, 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 oye. Cada vez estamos más cerca. ¡Venga, homeram! Venga, va, 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 va. Ok, ok, ok. Le he dado, no al punto rojo, pero... Pero... Venga, va. Va, va. Último golpe que le doy. El bar dice que... Estuvo ahí, ahí la cosa, ¿eh? Estuvo ahí, ahí la cosa. Estuvo ahí, 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 ¿eh? Que te tocó un poco de rojo. Tocó un poco de rojo. No fue centro justo, pero tocó, tocó, ¿eh? Ahí hubo tocamiento. Ahí hubo tocamiento. Así que, ya sabéis, os toca ser los miembros del canal, ¿eh? ¿Te gustaría seguir jugando? Que no, hombre, que no. Que ya me quiero ir. Que ya le he dado dos veces. Ya soy feliz. Pero me aumenta la destreza, ¿eh? Tú, capullo. Aumentame la destreza. Ahí, ahí, eso es, eso es. Eso es. Qué menos, ¿no? No sé si me ha aumentado en dos porque le di dos veces. O te aumenta dos siempre. O a lo mejor siempre te dan uno. Y me dieron uno extra por haber dado la diana. No sé, Revan, ¿tú qué dices? ¿Siempre te dan dos por la noche? ¿O te dan uno y me dieron uno extra por ser el puto amo? A ver. Na, 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 na. Na, 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 na. La media del polen no me necesita. Menudo panorama. Dijeron que no tiene la temporada de polen. Se retrasa este año. Los problemas deben estar. Cuidado con el polen, señores. Si hay algún alérgico aquí, pues... Eh... Preparad el cline. O no sé si hay que tomarse algo para intentar evitar... Ojo, ojo, se toca el pelo mientras me habla. Ojo, ojo, chaval. Cuando una chica... Bueno, se supone que se toca el pelo... Oye, está ahí, ahí, ¿no? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pues al final no pasó nada, ¿sabes? No lo entiendo. A ver, oye, ¿no creéis que ha cambiado el ambiente en el Insti? ¿Lo dices porque ya no está Kamoshida? Exacto. Antes nadie hablaba de él tan abiertamente. Es verdad. No estaría mal que alguien nos lo agradeciese. ¡Oh, mira, Revan! ¡Qué grande! ¡Qué grande! El par dice que hubo tocamiento. Grande, Revan. Grande. Muy bien. Muy bien. Revan y Raven. Madre mía. Parecen una pareja. A ver, si algo afuera... Todo ha salido a pedir de boca. Después de todo Kamoshida ha pagado por sus delitos, para mí ya es victoria suficiente. Estoy de acuerdo. A saber qué será de él a partir de ahora, al fin y al cabo, ya es un criminal reconocido, ¿no? No le queda otra que tragar con el odio de la gente. Puede, pero no... No me da ninguna pena. Tiene lo que se merece. Claro. Grande Revan, grande Raven. Grande los dos. La dupla Raven-Revan. Oye, traigo información fresca. Yo me quiero comer una galleta, así que déjame en paz. Lo he visto en la fansite, pero también se comenta por el instituto. Hay un tipo en el instituto que se pasa de abusón. ¡Joder! Quiero ayudar a la víctima, pero me es imposible. Los ladrones fantasmas tomarán cartas en el asunto. Despertaste el corazón de una acosadora, así que esto será pan comido. Vale. Eres increíble. El abusón es un chaval de pelo castaño. ¡Joder! Todo el mundo tiene el pelo castaño, joder. Que suele estar en la entrada del instituto. Hasta donde yo sé, se llama... Takanashi Daisuke. Sé que podréis hacerlo. Has conseguido información de un nuevo objetivo. Sé que es un caso insignificante, pero tenemos un nombre. Así que debemos considerarlo un objetivo. Solicito. Tenemos información... De Mishima. Vamos a ver con ti. A ver. Ya que estamos todos aquí, vamos a Mementos. ¿Vamos a Mementos? ¿Qué dices? ¿No tenemos que estudiar para los exámenes? No te preocupes. Por eso, ignoremos los detalles y vamos de cabeza. Bueno, a ti es fácil decirlo, pero ni siquiera tenemos objetivo. Eso no es problema. Nos ha llegado información de Mishima. Joder, que me muero. Anda, justo a tiempo. Pues vamos allá. Vale. Hostia. Mira la información del objetivo en ver solicitudes en el escondite o pulsa Y para acceder a solicitudes en el menú principal. Una vez comprobada la información, puedes empezar seleccionando Explorar Mementos. Mementos se puede explorar sin objetivo, pero el tiempo pasará como en una infiltración en Palacio. Ten en cuenta el límite de tiempo. Ah, vale. Ok. Ok. Es bueno saberlo. ¿Qué significa eso de no hubo cariñosas? Joder, con todo lo que hablan y ahora no hablan, tío. Vale. ¿Recordáis que deben hacer los ladrones fantasma antes de despertar un corazón? Venga. Dilo y ya está. Ah, ¿te refieres al aviso? Momento. La última vez enviamos uno. El tesoro se materializó cuando cambiamos el subconsciente del objetivo con un aviso. Es la regla principal a la hora de afrontar un palacio. Pero parece que en Mementos podemos ir a por el objetivo directamente. Espera. ¿Qué? ¿No necesitamos aviso ni nada? Ya hay algo que cumple con ese cometido. Por suerte, Mishima hizo un comentario en el foro que decía que los ladrones fantasmas van a actuar. Es aviso suficiente para un objetivo pequeño, ya que solo eso les infunde miedo. Hasta Nakano Hara debe de haber visto los comentarios de Mishima sobre él en el fansaito. Por eso el navegador lo registró como objetivo. ¿De verdad podemos dejarle algo tan importante a otro? Los deseos de la sombra de Mementos son poco comparados con los de los señores de los palacios. Aún así tenemos que ponernos de acuerdo en el objetivo. Hay que seguir siempre las reglas. Vamos a hablar de la información que tenemos. Tenemos información de un matón de pelo castaño arrogante. Es alumno del Instituto Sujin. Pero las cosas han llegado demasiado lejos. Está abusando y chantajeando a niños. Es el objetivo perfecto. Vamos a por él. Lo que pasa es que tienes ganas de ir a Mementos. Pero bueno, no podemos dejar que un tío así haga lo que quiera. Deberíamos ir. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando quieras. Es una cuestión... Perdón, es una decisión unánime. Solo queda encargarse del objetivo... Mementos, ¿vale? Abusón, ladrador y mordedor. Mola el título, me gusta. ¿Veis la dificultad, no? Vale, no la veis porque la tapa... Aquí mi pectoral derecho, ¿vale? Este es mi pectoral derecho. No es el izquierdo. Vale, el derecho. Pero al darle... Ya veis que es una D. Es una misión secundaria, pero que es principal de momento. Ya está marcada, se supone. ¿No? Esto solo es información. ¿No? Y tenemos que ir ya a Mementos directamente. Yo le voy a dar a guardar por si la lío. Vale, ya entiendo, Revan. Ya entiendo. Sí, tu nombre es verde. Todos los miembros del canal tienen el nombre verde y tienen una insignia al lado del nombre, al final del nombre, que va evolucionando según los meses que vayan suscribiéndose. O sea, entre más tiempo sea uno miembro del canal, pues va evolucionando esa insignia. Bueno, guardé, guardé, ¿no? Sí, guardé. No, no, una polla. Aquí pone Anochecer. Yo qué sé, yo le voy a guardar de nuevo. Creo que le voy a no. Ahora sí, guardé. Pues, ahora sí. Exploramos Mementos. A ver, ¿cuántos objetivos tenemos? Uno, pues habrá que actuar, ¿no? Venga, vamos. Y coca. A ver, ¿dónde sería buen sitio para comenzar a transmitir directos? Pues yo creo que principalmente Revan depende del contenido que vayas a retransmitir. Yo creo que es importante tener, me imagino que lo preguntas por Twitch o YouTube, yo creo que es importante tener los dos. Siempre y cuando vayas a retransmitir, yo qué sé, League of Legends, FIFA, Counter Strike, Overwatch, cosas así. Cosas multijugador. Tienes Twitch y puedes editar esos directos y subirlos al canal de YouTube. Pero si vas a subir campañas, historias como esta, pues sí que es mejor hacerlo en YouTube porque una vez pase un mes, el directo en Twitch se te va a borrar. Entonces la campaña, pues ya la gente no lo va a poder ver. Que te borren en un mes unas partidas del League of Legends, del juego que sea, pues oye, no importa, ¿no? Pero una campaña sí que importa. Es una idea, simplemente. Y creo que está bien tenerlo en cuenta y, por supuesto, retroalimentar las dos plataformas. A ver, puedes usar viaje rápido en Mementos con RB. Esto solo puede realizarse en determinadas ubicaciones como la entrada o las zonas seguras. Oye, el polen está por las nubes, cosa que afectará a Mementos. ¿Qué quieres decir? Bueno, las emociones de la gente afectan a Mementos. ¿Estás diciendo que el tiempo cambia lo que siente la gente y eso provoca alteraciones en Mementos? No solo en Mementos, también afecta a las sombras. El tipo de cambio dependerá del tiempo que haga, cosa que podría ser más sutil. Joder, si hace mal tiempo o llueve, Mementos será más peligroso. Pero podrás obtener objetos adicionales. Los refuerzos enemigos serán más comunes, pero a veces incluirán enemigos raros. Los objetos serán más valiosos y habrá más cofres. Así que, aprovecha. A ver, ¿qué pasa cuando hay un montón de polen? No estoy seguro, pero afectará más o menos en función de cómo esté la gente. ¿Cómo has encontrado hoy a los demás? Ahora que lo pienso, a algunos chicos de mi clase les afecta mucho la alergia. Estaban como atontados. Al parecer la alergia les causa somnolencia. Creo que en mi clase, cuando yo estaba estudiando en el instituto, puede que una persona alérgica o dos como mucho. No recuerdo yo ver con frecuencia a personas con mocos con la alergia. Ya veo, pues quizá haya un efecto parecido en Mementos. No sé si en vuestro caso, pues no sé, teníais algún compañero o alguna compañera que parecía eso un dispensador de mocos. Mocos pa' ti, mocos pa' mi. Regalamos mocos. Bueno, bonito y barato. Pero en días con mucho polen, además de los efectos del mal tiempo, las sombras de Mementos podrán estar dormidas. ¿Será más fácil vencer a las sombras o pasar de ellas? Venga, vamos, vencerlas. Me están observando. Se va por aquí, ¿no? ¡Vamos! Espera, 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 eh, espera, prepararse antes. Yo tengo que mirar algo, tengo que equiparme algo, yo creo que no, creo que no juraría que no, pero... Pero tenemos el mapa, ¿no? Y pues, bueno, la... Aquí, ¿no? ¡Bum, bum! ¡Vamos, Fragoneta! Tú eras el mocoso, Isan. ¡Homoshiroi! Aquí es donde vinimos la última vez, ¿no? Sí, y el camino hacia adelante sigue ahí, tal y como me esperaba. Venga, vamos a echarle un vistazo. Interesante. Isan era el mocos. He, 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 he. No. ¡Oh! ¡Oh! Nos hemos vuelto a topar con el chaval ese. ¿Cómo se llamaba? José Luis. Te refieres a José, ¿no? Es un chico adorable, ¿verdad? Pánzar. Yo también soy adorable. Eh, sí, bueno, dijo que estaba buscando flores y que quería que lo ayudáramos. Creo que nos dará una recompensa. Parece que merece la pena ayudarlo, ¿no? Supongo, a saber qué nos da. ¿Por qué no vamos a buscarlo? Seguro que sigue por aquí. Ir a buscarlo está muy bien, pero recordemos que es peligroso estar mucho rando en la misma zona. En Mementos hay una sombra terrorífica. Si nos quedamos aquí mucho tiempo, nos alcanzará. ¿De qué coño estás hablando? ¿Por qué no habías dicho nada? El Segador. Si pasas mucho tiempo en una zona de Mementos, podría aparecer una sombra llamada El Segador. El Segador es extremadamente fuerte y es mejor no entrar en combate. Si los flores. Flores. Flower. 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 Camino cerado. Vamos por aquí. La fr... ¡Uy! Se rompe. ¡Uh! ¡Lucky! Tenemos, tenemos. A ver, la ventaja de YouTube morado es ver a Dai en la piscina o en la tina de baño y en un solo y fan haciendo ejercicios de cadera. a que me dieron no lo vi, alguien lo vio. ¿Qué me dieron? Ah, mira, está en la dormición. Anda, estos no los habíamos visto, ¿no? Son nuevos Tipo alegre, estrella Bueno, vamos a probar Garu No es su punto débil Poco lo es Pero lo dejamos paralizado Aquí Es débil Relevo, yo care Persona Tú no A ti No, no, no me equivoco, tengo toda mi arma Vale, no pasará Aquí Relevo Aquí No puedo hacer un técnico, pero bueno Yo creo que Y vamos a parlamentar Concédeme tu poder A ver, atentos aquí A ver, eso no va a servir de mucho ahora Bueno, pues lo vamos a matar Todavía está activo Luis Todavía lo tengo ahí, pero Como Muy pocas personas Lo usaban Muy pocos suscriptores Iban a Patreon Pues entonces Ya no aparece Lo que viene siendo En 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 la descripción de los vídeos Pero lo tengo puesto Si no me equivoco En el canal De YouTube ¿Vale? En más información del canal O algo así Pues por ahí creo que Lo sigo teniendo Vale, este era el Garu ¿No? ¡Garu! 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 También es débil Vale, vale, vale Cierto ¡Garu! Relevo ¡Panzer! ¡Aji! ¡Aji! ¡Oh, yeah! Te duelen los brazos, Julian ¿Por qué será? Vale Vale, por aquí parece Que se puede ir Puedo mirar el mapa, ¿no? Deja que vaya Hablar con el Jose este Que tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Degraciado! Tengo 17 flores ¡Puedo! 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 ¡Lo tengo que tener menos talento! ¡Puedo! ¿Esto dice clay? ¿Qué es eso? ¿Qué perturbador suena todo? Ah, cierto. Toma, antes de que se me olvide. Libro de sellos. ¿Te acuerdas de que te dije que me inventaría un juego para echar el rato en Mementos? Se me ha ocurrido tras ver el metro en el otro mundo. Así también buscarás flores por todas partes. Los sellos dan recompensas distintas a las de las flores, así que consigue tantos como puedas. Al explorar Mementos, encontrarás puestos de sellos colocados por José. Solo podrás obtener un sello por puesto, pero cuando tenga varios, José te ayudará con tu investigación. Bueno, ¿tienes flores para mí? Si es que sí, haz negocios conmigo. Tengo objetos muy buenos. Vale. A ver, para empezar. Sí, sí. A ver, al hablar con José en Mementos podrás darle flores a cambio de objeto, solo que el tío se creme Mercadona y tiene unos precios... Joder, eh. Me cago en la leche. Inflación, ¿no? La excusa. El número de flores variará en función del objeto que quieras. No, sí, ya se ve. Cuanto más raro sea, más flores necesitarás. Sí, bueno, claro. A ver, estas flores solo existen en Mementos, así que ten cuidado. Perderás las flores recogidas al marcharte. ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M! Venga, unas gotas espirituales. El cliente favorito de José. Y después, cognición. Cambiar Mementos. ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¡Oh! Puedo cambiar Mementos para ti de todo tipo de maneras. Cuando colecciones sellos, obtendrás puntos que puedes usar para que José cambie la configuración ambiental de forma permanente, me imagino. Al cambiar la conexión, podrás aumentar la cantidad de dinero, experiencia u objetos que puedes obtener en Mementos. Podrás elegir qué efecto aumentar delegando puntos. Usa tus puntos con cabeza para avanzar con más facilidad en tu investigación. Puedes reiniciar los puntos delegados usando flores. Cuantos más puntos hayas delegado, más flores necesitarás. Para ver el cambio de... Espérate, dale para atrás. Tenemos experiencia, dinero, recompensa de objetos. Vale. Para ver el cambio de cognición actual, usa RB para sacar el mapa principal. Comprueba el estado. Venga, va. Muy bien. Vale, tenemos cero sellos. ¿Y esto qué requiere? Cinco sellos. Porque pone cinco putos, ¿no? Cinco putos, tres putos, un puto. Así que necesito cinco putos. Jo. Yo quiero más experiencia. El dinero está sobrevalorado. No da la felicidad. Ser nivel 99 sí lo da. Algo que deberías saber sobre las flores que estás recolectando. No sé por qué, pero si intentas salir de mementos con ellas, desaparecen. Qué locura, ¿eh? Sería una pena que desaparecieran después de recogerlas. Qué pérdida de tiempo. Así que no olvidéis traérmelas antes de salir de mementos, ¿vale? Con esto bastará. O sea, joder, pues espero que siempre esté en la salida el pavo. Porque retroceder para venderle las flores, pues como que ñi. Yo quiero matar a este tío. ¡Me vale verga la vida! Julián está mamado el cabrón, ¿eh? Con las dos manos. Primero una y después la otra, ¿eh? Buena pregunta, Paolo. Buena pregunta. Bueno, para esto vale la habilidad de Yuji, ¿vale? Si le damos a menú, le damos a confidente, le damos a Ryuji, ¿vale? El siguiente nivel no podemos ver. Golpe de abanico. A lo mejor es esa la habilidad, ¿vale? No sé si la... Sí, a ver. Posibilidad de curar estado... No, no, ¿eh? Me cago en la leche. Bueno, me imagino que la dan nivel 7. Cuando te enfrentas a sombras que tienen un nivel más bajo que tú, las matas instantáneamente y te evitas esto del combate, ¿no? Por eso es una muy buena habilidad una vez la tengamos y una vez nos encontremos con sombras con menos nivel que nosotros, claro. Vale, aquí está la salida. No voy a salir de la furgo. Bueno, voy a salir de la furgo porque quiero coger el sello. Parece que hay una cosa de sellos. Puede que sea lo mismo de lo que hablaba José. De solo verlo ya me apetece empezar a poner sellos como loco. ¡Skall! Mira que eres troglotita. Dijo que lo buscáramos. Igual que las flores. Manos a la obra, Joker. ¡Oh! Camino de Aiyatsu Subusu. Tiene 8. Podemos conseguir 5. Salen, acepten. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos vamos! Verga chingada, güey. Bueno, pues ya el mapa está a full. Así que nos fuimos. Seguimos bajando. Parece que el nivel de seguridad de este palacio no cambia por mucho que te vean. Mementos es diferente. Otros palacios nacen de una sola persona. Pero este es de todo el mundo. Visto así, harían falta muchos intrusos para hacer saltar el nivel de seguridad. Tendrías que liar una muy gorda para que el público os viera como un enemigo. Cuidadito. Vale, Skull. A callar. Nuestro objetivo está en la zona. Puedo sentirlo. Rastreemos esta planta. Hay que tener en cuenta que el juego, bueno, eso ya lo sabéis, ¿no? Pero yo lo remarco. En el juego se habla mucho. Los personajes hablan mucho, mucho, mucho. La verdad es que en otro juego yo diría, me cago en la leche, callaos de una vez, dejarme jugar. Pero creo que en este juego hacen bastante bien las cosas. Puedo sentir un objetivo delante. ¿Queréis entrar? Sí. Y no se me hace tan pesado como en otros juegos que a lo mejor están cinco minutos hablando, pero de verdad me harta. Me harta mucho. Esa es la sombra de Takanashi. Takanashi, si lo dije bien. Este tío es una buzón de primera, por lo que he oído lo que hace es chantajear, quitarle dinero a la gente y cosas de este tipo. Si no despertamos su corazón es posible que vaya peor. Pero en este juego los personajes están tan bien hechos. La trama está bien definida. No es culpa mía, fueron ellos que decidieron no plantarme cara. Ah, claro. O sea, parece un libro, por así decirlo, ¿no? Menuda chorrada. ¿Cómo va a ser culpa suya si no tienen elección? Eres lo peor de lo peor, abusando de los más débiles. Sin que puedan hacer nada. ¿Qué coño? Ya veo que estáis todos en mi contracaso. Sois unos matones, protectores de la justicia. Dicen, ni una mierda. A mí no me vengáis con esas. No tenéis ni idea. Un libro bueno, no, porque hay libros que son malos. Muy buenas, Kirito. Coño. Tú sí que no tienes ni idea. Venga, a por él. Este me recuerda a alguien. ¿No recuerda a alguien? Yo os he dicho que no he hecho nada malo. Escúchame, joder. Muy buena, viejito. Bienvenido, hombre. Bueno, no sabemos nada de la sombra, así que vamos a buscarle el punto débil, ¿no? No es Garu. Sí o tampoco. Tampoco. Hostia. Me metió miedo. Ahi. Tampoco. Tiene punto débil el desgraciado este. Benito tiembla. Madre mía, esto es como un Pokémon cuando te hacen rayo. Confuso. Vale. Vale, nos faltaría el ataque de hielo y un golpe cuerpo a cuerpo, pero vamos, que pinta mal esto, ¿eh? Vale, cuidado porque lo dejó. Hostia. ¿Qué vistes, cabrón? Eh, no, 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 no. Espera, 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 espera. Todos los puntos de salud de una liada. Toma, anda, porque es que le dan otro golpe y es que lo matan. No, 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 no. Vale, esto. Probamos con otra persona. Cambiamos aquí a... A este. ¡Bufu! Que tampoco, ¿eh? Nah, este no tiene punto débil, por lo menos de momento, ¿no? Con lo que tenemos, no, no tiene. Vale, ya disparé con él. Vamos a hacer un ataque básico. ¡Oh, oh, oh! ¡Desgraciado! Pues nada. Saludos para tu madre, Luis. Seguro que es buena gente. Confiamos en ella. Grande madre de Luis, grande. Por dejarle comprar el Hogwarts Legacy. Bueno, más bien fue al revés, ¿no? Tu hijo dejó que le compraras el Hogwarts Legacy. Eso es lo que él nos lo dijo. ¿Verdad, gente? Eso es lo que él dijo. Eso es lo que él dijo. Vale, está de caída la criatura. Vamos a sodomizarla un poquito más. No hacemos rehenes. Va a atacar el cabrón, ¿eh? Le dio tiempo. Acabemos con esto. Uh, bastante experiencia y dinero. ¡Perfecto! Carazón, vas a almorzar a las 6 de la tarde. Eso, ¿una merienda, Julio? ¡Para atrás! Así vamos nosotros, para atrás. Lo que tiene cumplir años. Golpe de suerte. Ah, vale. Este lo aprendió el de... Vale, el de Morgana. Pero si no lo hago, me van a hacer daño. No quiero que nadie se vuelva a llevar mi dinero. ¿Qué dices? Si no voy a por él, vendrán a por mí. Ya no puedo soportarlo más. Vale, lo voy pillando. Hay un abusón aún peor detrás de todo esto. Tú, ¿no decías que era culpa de la gente por no plantar cara? Es que... Ayudadme, por favor. Gracias, muchas gracias, ladrones fantasma. Menudo tipo, ¿eh? Cambias mucho de opinión. Lo prometido es deuda. Cuento con vosotros. Vale, pero... Solo si prometes pedir perdón a la gente que acosaste. A ver, que te hagan daño no es justificación para hacer daño a otras personas, ¿no? Yo creo que te lees. Proteínas. Solicitud completada. Y ahora tenemos que irnos de aquí. Ha ido bien. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Seguir explorando? Ya no quedan objetivos en la zona. ¿Qué hacemos ahora, Joker? Sigamos. Venga, vamos a seguir un poco más. Yo quiero encontrar la salida de este sitio. Y... Y bueno, matar a alguno más, supongo, ¿no? Wow, me tenéis todos en la tele. Me voy a sentir famoso y todo, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, por aquí no, pero que me salga ahí el minimapa como que ya he ido. Ah, vale, y usas el móvil para el chat. Como es Hiroi. Vale, creo que gatetes de estos no tenemos, ¿vale? Así que... Garu. ¡Hostia! No, no era mi intención esa, pero bueno. Relevo. Sí. Yo no quiero, pero son cosas que pasan, ¿vale? Son cosas que pasan. Garu. A ver, este es una sombra, es como un boss, si no me equivoco. No tiene un punto débil, pero cuando te lo encuentras así en los palacios sin ser especial, tiene punto débil. Anotado. Vale, sin salida por aquí. ¡Loco! ¡Esto es muy grande! Dijo ella. ¡Oh! ¡Gorda! Dijo gorda. Grande y gorda. Vaya. Buena combinación. Lo dijo él, ¿eh? No lo dije yo, lo dijo él. Todos lo oímos, dijo gorda. A ver, este punto débil era vale, y este era el fogo. ¡Garu! Pero no te mueras, hombre. Desgraciado, que eres un desgraciado. ¿Para qué te mueres? ¿Para qué te mueres? A ver. Tienes que te ha dado permiso de morirte. Tonto. Eres un tonto. Yo creo que con Ahi vamos bien. El Marahi ese va a tener que esperar. Ah, pues fíjate que no. Fíjate que no. No es correcto. No correcto. Ahí está, abrón. Pues... Morohagi. Hostia, que esto ataca a todos. Bueno, vamos a ver. Vale. Interesante. Garu. Bueno, no sé si está lo suficientemente débil para hablar, pero... A ver, sí. Tengo que averiguar si es un humano extraño. A ver, ¿por qué esta sombra está tan feliz? Vamos a seguir el juego. Vale, respuestas felices. De las tres que nos dan, la feliz, ¿vale? A ver, sabe que solo soy un niño, ¿verdad? Sí, lo sé. No debería ser duro con los niños. ¿Es idiota? ¿Va al colegio y saca notas de idiota? Soy inteligente. ¿Soy bueno en educación física? ¿Soy bueno? No me jodas. Respuesta feliz. Soy inteligente, supongo, ¿no? No, no me lo creo. No se enfade conmigo solo porque no es listo. Recibe una carta a mi nombre, pero era de alguien que no conozco. ¿Qué cree que era? ¿Una carta de amor? ¿Una amenaza? ¿Un cupón? ¿Una carta de amor? Yo solo soy un niño. Pensaba que las cartas de amor solo eran para los mayores. Me he reflejado en usted, señor. Espere. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Kodama. Me parece bien, Paulo. Sí. Mi comentario muy apropiado. Sí. Mientras sea en la tele, vamos guay. Sí. Bueno, pues ya podemos hacer la teletransportación, ¿no? Al bajar. Sí, ¿no? O no. O sí. O no. Mira. Señor. A ver, cuando consiga flores, traer melas. En fin, nos vemos adelante. Cuidado, mira para adelante que te matas. Entonces no puedo andar. Vale. Ok. Ah, caca. Yeah. Vale. Tomeo nota para la próxima. Oh, oh, oh. Por la cara, cabrón. Yo me quiero ir de aquí. Socorro. Me siento como un niño secuestrado ahora mismo. A ver, ¿dónde se sale? Coño, José. Toma tus flores, desgraciado. Déjame en paz. Que me des las flores. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, está subiendo la opresión el pibe este. Está subiendo la opresión. De verdad, ni que fuera mercadona. Sí, o sea, cuando no quieres hablar con ellos, pulsa alegría y haces un ataque combinado, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo me voy de aquí? Vamos a buscar, vamos a buscar. Quiero encontrar la salida. Desgraciado. Espérate. Ja, ja. Desgraciado. Sí, ya falta poco, Luis. No te preocupes. No hace falta que lo ponga dos veces. ¡Garu! ¡Gamete, Kudestai! Buena imagen mental nos ha dado, Jolian. No, vamos por aquí. Buscamos la salida. Buscamos la salida, buscamos la salida. ¿Dónde está la salida? ¿Quién es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Esta es la salida? ¿Esta es la salida? ¿Esto qué es? Me lo voy a cargar porque yo esto, esto no sé qué es. ¿Esto qué es? Este sitio es raro, ¿no? Está raro el sitio. A ver, el punto débil del desgraciado este. Venga, es el fuego. Vale. Y este era el Garu, ¿no? Venga, va. Vamos con Garu. Vamos con... Está ahí matando la caña. Y estamos... ...on fire. Así que vamos con... Lo matamos. O lo intentamos. Vamos a... Debilitar a ambos. No van a morir. Pero se van a quedar tocados. Y ahora hundidos. Esta es la que más... ...hace los finisher. Justamente hago los finisher con ella. No sé por qué. Ah, Wiss Zone es grande nada más. Y no hay nada, ¿no? Es una grande, simplemente. Desgraciado que me tenéis aquí. Ya, por fin. Quiero salir. Sácame de aquí. Yo tenía fe. Tenía esperanza. Que al bajar de la zona 2. A ver, yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Bueno, yo tenía esperanza. Como estaba intentando decir. Que al bajar de la zona 2. A la 3. Pues bueno. O sea, que no hubiera 3. Para que nos intentamos. Que ya era la... La alargación de aquí. Oye, ¿al fondo? ¿Es una puerta lo que hay? Es una puerta, ¿no? Sí, es una puerta. Bueno, pues esto es lo que yo también intentaré hacer fuera de cámara. Básicamente. Está... ¿Qué le pasa a este? Está... Ahí como, no sé. Como medio muerto. Esperando a que... La muerte se lo lleve. Bueno, pues... Punto débil. Nada. No, 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 no. Perdón, perdón. Que casi me he equivocado de botón. La pongo a China. Ahora sí. Moro aquí. Una pena no poder... Hacer unos relevos. Para que fuera más potente el ataque. Pero bueno, no pasa nada. Lo hago por ti, Julián. Lo hago por ti. Ahora sí. Ya está. Ya, ya, ya. Ahora sí se puede salir. Estamos en zona neutra. Zona neutra. Y ya... Aquí sí que nos podemos ir. Yo que no quise irme antes. Cuando el juego me dio la oportunidad. Hay un sello. Vale. Es de arriba. Ok. Vale. Nos faltaría otro sello más. Ryukai. Vale. Ahora nos podemos pirar. Vale. Nos vamos... Vista de mementos. Sí. Entrada. Es la primera vez que hago esto, ¿vale? Yo estoy... Y a las flores que le den por culo, vamos. Te lo digo así, claro. No me importa una mierda las flores. Tengo 25, que no me da para nada prácticamente. A ver, José, digo que las flores se las meten por el culo. Lo siento. Pero es lo que hay. Son 25, no son muchas. ¡Dios! A ver, estoy hecho polvo por haber ido al metaverso. Vamos a descansar un poco en vez de salir. Explorar el metaverso te dejará exhausto, así que no te vayas muy lejos después. Sí que puedes pasar el rato en el Leblanc y en tu habitación, así que planifícate. Me hago bien, tío. Me tengo que planificar más que en la vida real, tío. Ha llegado otro paquete para ti. La verdad es que no sé qué compré. Yo lo compré y ya está. ¿Qué es lo que...? Energía de jardín. Esto para regalárselo a alguien está bien, ¿no? ¿Crucigrama? Yo solo quiero que pasen los días. A ver si hay algún crucigrama aquí. Me gusta hacer crucigrama, ¿vale? En el juego. Esto... Yo creo que voy a limpiar. Todavía no hemos aumentado. Es que quiero aumentar esa estadística. Aunque no valga para mucho, pero me da igual. Es la única que no está al 2. Y eso por dentro a mí me joda. Todavía soy inofensivo, cabrón. Es que no me lo creo. Bueno, exacto. A veces no hace falta... No tiene por qué ser bueno, Julián. A veces la sorpresa también está bien. Tiene por qué se trata. ¿O de acuerdo? De acuerdo, le parecía tan bien. Es como que lo parecía tan curioso también. ¿Puedes ver mucho que me blate? Así. No se podía ver que en el viernes, pero... Como había sido un policía de la policía de Kamoshita. ¿Pero eso? De acuerdo. Si, ya sea seguro luego para mirar. Ya se me ha quedado. Yo quiero leer en el metro, vamos a ver si nos toca leer en el metro Vamos señores, 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 señores Me cago en la leche señores A ver, mañana son los exámenes Vamos a retomar por donde lo habíamos dejado la última vez El fin del periodo Eiyan marca el ascenso de los samuráis Seguro que teníais ganas de estudiarlo Coño, es el fin de los samuráis Yo no quiero el fin de los samuráis Quiero a los samuráis Si se mueren, pues eso yo no lo quiero A ver, según el cantar de Heidi Hubo un héroe ahí en la montaña Que no era extraño al parecer Y acabaron siendo perseguidos por ser héroes Y se convirtieron en rebeldes Simpatizar con los rebeldes, con los que han perdido Pues obviamente es malo Y recibe el nombre de Patrocinio del Magisterio El término viene de la posición de Minamoto no Yoshitsune Que no me pregunto de qué coño es Y se convirtió también en una forma de referirse a él Muy bien Camela, me cago en Dios Si es que yo lo sabía Bueno ¿Tú sabes en qué época estaba activo Yoshitsune? ¿A que sí? Yo diría el periodo Heidi ¿No? ¿Por qué está? Apoyaba a su hermano Yoritomo durante el periodo Heidi A pesar de ayudar a derrotar al clan Taira Su hermano lo expulsó y al final fue ejecutado Sin embargo Joder, vaya hermano de mierda Sin embargo, en los siglos posteriores Yoshitsune ganó popularidad como héroe trágico Oh, muy chido hoy Regalarle a tu cita, fertilizante Buen regalo para Tania Wow, wow, wow Espera, espera, espera Vale Espérate Para Tania No para No en el juego, ¿no? No me confundas, carazos Tania Digo, Tania Buen regalo Vale Pero a Ang no Ni a Ni al tío del bar Bueno, pues sí Bueno, el último regalo que le hice al de Graciela no le gustó Así que A ver Es como apoyar a un equipo pequeño En vez de al que juega en primera división Puedo entenderlo Al fin y al cabo Si tú no los apoyas ¿Quién lo hará? Si llevas bien los exámenes Siempre puedes darle vidilla al día Yendo a Mementos Aunque estaría bien tener algo de información Sobre el objetivo antes de ir Tengo un WhatsApp ¿Hay que ir a hacer ejercicio? Ojo, ¿eh? Espera, espera, espera Espérate Espera Espera Hay que guardar Ahora miramos WhatsApp A ver Pase ejercicio, te lo digo A ver ¿Tienes planes para hoy? Sigo en el pasillo Y avísame si surge algo Que sí Yo voy para con él Siempre Cuando tenga nivel máximo No me va a ver el pelo más nunca Eh Benito ¿Te vas a casa? Oye ¿Te apetece entrenar un poco? Como no nos movamos un poco Nos vamos a oxidar Venga Entramos Acabo de dar un puñetazo aquí al micro Menos mal que no se apagó Vamos a entrenar Vamos a entrenar Acabo de decir Te quiero entrenar Pues vamos a entrenar Es que el micro es muy sensible ¿Vale? A la mínima que muevas un poquito el cable Un poco Le toco el cable Y se apaga el micro Por eso es peligroso Cosas de cables Es lo que hay Ojo que tengo Dos guasas A ver En nada exámenes A ver Se acercan los exámenes No irás a Estudiártelo todo sin mí ¿Verdad? Si vas a estudiar ¿Te apetece que te acompañe? Estoy Estoy metido en un buen lío A ver Bueno Entonces ¿Qué quieres estudiar con? Pues Pues Vale Hermano Me estás agobiando un poco En el restaurante de Sibuya Me está agobiando un poco este hombre A ver Que 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 a mí me gustan Yo lo siento Pero Es lo que hay A ver Empiezo a pillarlo Supongo que debo hacer lo mismo con este Espera Esto está mal Mierda Donde he fallado Intento empezar de nuevo Quizá haya sido un descuido Buen consejo Es importante revisar Para ver Donde Se han torcido Las cosas Tres puntitos En culto No está mal Con lo que cuesta subirlo Oye Aquí Si arreglo esto Hala Problema resuelto Eres la leche Voy a por más bebida Resolver esa pregunta Me ha dado un subidón Una pregunta En vuestra época de estudiantes Los que ya no estudiáis Y en esta época actual Los que estáis estudiando Está lloviendo ¿Vais a cafeterías? ¿A estudiar? ¿Vais a la biblioteca? ¿Estudiáis en casa? ¿Estudiáis en casa de alguien? ¿Con alguien? Obviamente No te metes en casa De alguien Que no está en su casa Para ponerte a estudiar ¿No? Me refiero a estudiar Con un amigo En tu casa O en su casa A ver No puedo creer Que el instituto Desparte nuestro calendario De esta manera Me da igual No tendrá nada que ver Con nosotros Ojalá dejaran De meterse En nuestros percales ¿Una asamblea obligatoria En plena semana De exámenes? Lo que os faltaba Yo no iba a cafeterías La verdad O sea Yo estudiaba en mi casa No En mi casa No hay gritos Ni movidas así Así que Minamoto No Es Yoshitsune Es la segunda De todas formas Lo O tú quieras Capitán Madre mía Pese Gaming Master Rey Me cago en la madre Yoshitsune Dios Pregunta teoria Para decir Vamos a ver A ver Explica Por qué A Minamoto Yoshitsune Se le considera Un héroe Yoshitsune tenía un hermano ¿Verdad? Creo que su nombre era Era Por si el hermano Pues 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 no tenían El mismo padre ¿No? No tienen El mismo padre Eh Minamoto No Yoritomo Esta la La he mirado Aquí en Google Porque no tenía Ni puñetería Pero acabaron enfrentado Al final Tras plantarse Cara Ganó Joder Pues sí que hay que estar Atentos a las clases Más de lo que yo pensaba Yo creía que Simplemente Tenías que estar atento A tus respuestas Pero es que A todo Ganó Yoritomo Lo estoy mirando aquí Porque no tengo ni puta idea A ver Yoshitsune se suicida Después de que su hermano Lo exiliará Aunque ha perdido Yoshitsune Pasó a la vida Nada ¿Qué? ¿Se deberá ¿A qué? Se deberá ¿Sí? A que tendemos A simpatizar menos Con la gente En el poder Y más con Con los débiles ¿No? O sea Con los débiles El vengativo El débil El débil Sí Débil Sí Pero no a cualquier débil La gente Entonces A ver Es terminado a tiempo Se acabó el tiempo Soltar los polégrafos Y poner las manos Bajo la mesa Bajo la mesa ¿Usted está seguro? A ver Que después la policía Me dice No ¿Qué? ¿Otro? Pero 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 ¿Y el anochecer? Que yo quería Quería hacer cosas Tenía planes Va Esta me acuerdo A ver Julián Espera Espera Porque Micrófono Tratado de cristal Casa de siempre Biblioteca Normalmente Es que Solo se estudia Mejor No No te interrumpe La otra persona Pero bueno Os podéis ayudar También mutuamente ¿No? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué función cerebral? ¿Es la responsable De que veáis Una ilusión De esta figura? La Cogn... Cognicio ¿Cuáles de los ¿Cuáles de los Siguientes mapas Podéis pintar Sin que haya Ninguna zona Adyacente Del mismo color? Eh... ¿Todo, no? Todo O sea, se podía pintar El mapa mundi Con Cuatro colores Era Niño Sayo A ver A alguien le falta El examen A ver ¿Qué libro definió Malhechor Como el principal factor En el progreso De la raza humana? Mi idea Eh... Aquí pone Diccionario Del diablo Pues sí Menos mal Que este juego Lo estoy jugando Ya Cuando han pasado años Porque si no Esto lo fallamos aquí Si hubiera Si lo hubiéramos jugado En 2019 ¿Qué arquetipo De personaje Define A una mujer Misteriosa Y seductora Con intenciones Ocultas? Eh, eh, eh Colombiana 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 A ver Eh, eh Females fatales No, no Females fatales Era mujer fatal Pero eso no era Eso no Eso no es seductor Ni misterioso Eh Eh Pues sí Según esto Sí La traducción Literal Es mujer fatal Pero eso Era lo que significaba Vale Pues nada Sacaré un 10 Porque No he fallado Ni una Soy el puto Es lo que tiene estudiar Ja, ja, ja Ja, ja, ja Shakira A ver Esto da igual Por tipos como yo Yo no estudiaba Siempre Todo era costo ¿Qué es eso? Carazón Costo y porros Sí O sea Porros vale Pero costo ni idea Tenemos que ir al médico Bueno Profesor con gafas Eh, eh Yo también tengo gafas Eh, eh Eh, eh Yo también tengo gafas Jeje Hola Yo también tengo gafas Maruki Uh Qué nombre Bueno, apellido más Uff Ay Ja, ja Me he dado Ja, ja Qué torpe soy Tengo gafas Tengo gafas Es un tipo de hachis Ay, ay Mira cómo sabe el carazón Pero bueno Con 900 años Como para no saberlo Seguramente hasta la cultivas ¿Qué es lo que no cultivas Este hombre? Ojo Este es Este es Este tío es Aizen De Bleach Venga ya Es un tipo de hachis Es un tipo de hachis No hay un poco de hachis Ojo Tengo un poco de hachis Debería Es un tipo de hachis Estoy hipster, no te puedo arrepentir, ¿eh? Ya no se puede echar atrás. Comida gratis. ¿A evitar los nervios en las citas? Hostia, eso estaría guay. Estaría guay. Si le saco provecho, quizás sea útil para los ladrones fantasma. ¿Algo o no dijiste? Comida ilimitada. Esas fueron sus dos palabras. Ilimitada es la importante. Bueno, también comida, obviamente, ¿no? Hombre, comida gratis. Pues sí. Sí, carajo. Bueno, digestivas o integrales. La verdad no lo sé. Las compré hace bastante tiempo. No suelo comer galletas, pero bueno, como estamos en directo, pues tampoco es que me pueda hacer yo. Hay un chuletón a la parrilla. He hecho un trato con... Me hizo gracia porque... Raven dijo que este sería yo si fuera japonés. Qué puta risa. Gracias, gracias. Me estás alabando. No sé qué es ese juego. Quizás lo hayas inventado tú. Bueno, me refiero por eso de que tienes 900 años. Carazor inventó todos los juegos que existen. Incluso el teto. Al principio era complicado porque estabas al solo, ¿no? Pero te las apañabas. Las notas, ¿no? Venga. Dame las notas. A ver, tengo algo que he añadido a la reunión de antes sobre las sesiones de orientación. Dame las notas, ¿eh? Dame las notas, coño. El orientador está disponible a partir de hoy después de clase. Dame las notas. Estará en la enfermería. El doctor... Adai Canario WTF estará aquí solo hasta noviembre, por lo que aprovechad... Joder, estamos en mayo. Para hablar con él. Para la mayoría es... Para la mayoría es cosa vuestra decidir si queréis verlo o no. Hablaré con los alumnos después. El instituto ya lo ha decidido. Ir a consulta con el doctor Canario será obligatorio. ¡Uh! Más trabajo para mí. ¡Uh! Oye, ¿al final queréis ir a la orientación? Parece que no nos queda otra. Le dije a Canario que sí, pero... No sé si me apetece de verdad, ¿sabes? ¡Venga, hombre! ¡Comida gratis, coño! ¡Uh! De todas formas, creo que es mejor que no llamemos más la atención. Creo que voy a intentar ir hoy. ¡Mmm! ¿Con qué orientación? Dios mío, ¿nadie ve un gato ahí que tiene la cabeza afuera? La señorita Anne tiene razón. Anne dono. No te olvides de ir a verlo para no llamar la atención. ¡Ay! Vale, pero ¿en qué consiste ese juego? El de la galleta, digo... Cuéntanos. ¡Ja, ja, ja! Cualquier momento es bueno. ¡Ja, ja, ja! A no ser que tenga alumnos. Me alegro de que hayas venido. ¿Te apetece picar algo? De comida, claro. Bueno. Empecemos. Bueno, tranquilízate primero. Estoy aquí para escuchar lo que quieras decirme. ¡Ay! Claro. Aunque solo tengo una cosa en la cabeza... Sí. Tiene sentido. No te sientes obligado a hablar conmigo. Podrías haber cogido algo para picar e irte. ¡Ja, ja! No, no pasa nada. Sé que tengo que hablar de esto con alguien. Si quieres escuchar una historia súper larga... Claro. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Entiendo. Es horrible que alguien le haga eso a otra persona. Sí. Por eso quería vengarme. Por Shijo. Al principio creía que Kamushida tenía que pasar por lo mismo que Shijo. Pero. Pero. Después me di cuenta de que eso no estaba bien. Que se suicide no acabaría con el sufrimiento de Shijo. Le serviría para escapar. No me digas. Eres una joven muy sensata, Takamaki. ¿Cómo? Creo que no. No. Eres mucho más lista que yo a tu edad. Yo no era tan maduro. No he hecho nada especial. Si no hubiera pasado por este infierno, no habría madurado. Ya veo. Entonces, ¿en qué piensas? ¿Ahora mismo? Solo espero que Shijo se mejore cuanto antes. Hemos sufrido mucho, pero quiero disfrutar y sonreír como antes. A estas alturas me importa un pimiento Kamushida. Ese sí es un enfoque sano. ¡Ay no! ¡No! 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 A ver, claro que sería mejor que nunca hubiera ocurrido. ¡Me cago en yeh! Se quitó justo cuando le di a la... Totalmente de acuerdo. Pero no se pueden borrar todas las tragedias de la historia. Ojalá fuera posible, ¿verdad? Todos seríamos más felices si pudiéramos hacer eso. Vaya. Mira qué hora es. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchas gracias por venir. Ah no, gracias a ti. Me siento mucho mejor después de quitarme ese peso de encima. Me alegro. Te lo mereces. Vuelve cuando quieras. Vale. Hasta luego. Creo que lo he hecho bien. ¿No? Como psicólogo. Creo que lo he hecho bien. Bueno, he ido a la orientación. Benito, tú también vas a ir dentro de poco, ¿no? Eh... Sí. Bueno, no ha sido tan duro como esperaba. Creo que deberías ir a probar. Hablar con el doctor Canario es más sencillo de lo que piensas. Bueno, te veo mañana. ¡Mañana! El día es largo. Podemos hacer cosas. Podemos quedar, ¿no? No tenías una sesión de orientación. Tienes que ir a la enfermería en el edificio de prácticas. El Canario, ¿eh? Este es un cabrón, ¿eh? ¿También has venido a una sesión? ¿Tú también? ¿O estás saliendo? Sí, correcto. El doctor Canario es un orientador extraordinario. A vuestros pies. De hecho, llevo tiempo viniendo desde antes de cambiarme al Sujin. Ah, no sabía que ya os conocíais. No me... No me vendas tan bien, Yoshisawa. Que yo no soy nada del otro mundo. Me tengo que ir, con permiso. ¿Te parece bien si empezamos? Bienvenido. Gracias por venir. Muy buenas, Santi. Bienvenido. Bueno, espero que valga la pena. Gracias. Ya entiendo cuál es tu situación. Camela, mira. Me han puesto al día y me han comentado por qué viniste. Pero entiendo que antes no era así. No te esfuerces demasiado. Ahora que me has hablado más de ti, creo que me he dado cuenta de algo. Parece que te has reconciliado contigo y con lo que te rodea. Admito que es increíble. Gente mucho más mayor es incapaz de hacer algo así. A ver, ¿te has fijado en que cada uno concibe una realidad que no es más que un reflejo de lo que desea? Algunos quieren ser alumnos modelo o desean que los amen. Por ejemplo, como Isan. Isan desea que lo amen. A eso me refiero. Que le amen por las noches. Pero las realidades idealizadas y la verdadera a veces no tienen relación. Cosa que duele. No todo el mundo saca notasas en los exámenes. Ni es el yo la voy a sacar. Ni es el que desearía ser. Ha sufrido mucho. Normalmente eso basta para hacer que uno quede sumido en la oscuridad. Pero tú has levantado cabeza y le has plantado cara a la cruda y dura realidad. Impresionante. Aunque quizá suene la mar de raro viniendo de alguien a quien acabas de conocer. Pero me parece correcto. Ni una pesca de autocrítica. Eres muy fuerte, Camela. Vale. A ver, lo siento. Esto se ha alargado demasiado. Eso nunca es malo. Parece que esta conversación ha acabado cobrando vida. Me prometieron comida gratis y yo solo veo un café. Estoy investigando a la par que trabajo de orientador. No es sobre orientación, sino sobre un tratamiento psicológico. Es un proyecto para conocer mejor los corazones metafóricos de la gente que piensan y como sienten. Si sale bien, creo que ayudaré a mucha gente. ¿Cómo lo ves? ¿Necesito más detalles? Lo siento. Lo que quiero decirte es que quiero que me ayudes con la investigación. Lo único que tienes que hacer es escuchar mis teorías y decirme lo que te parecen o piensas de ellas. Por favor, cualquier momento me va bien. Yo me adapto a tu horario. Y tengo muchos aperitivos. Son todos tuyos. Joder, este hombre sabe lo que me gusta. Bueno, vale. Ya puede... ¿En serio? Sí, eres mi salvación. A ver, ya está. ¿Qué te parece si te enseño algunos truquillos para entrenar la mente? Sé mucho del tema. Podría prepararte un régimen especial. Si le pones ganas, sacarás todo tu potencial. Vale, tenemos otro trato. ¿Qué te parece si te enseño algunos truquillos para entrenar la mente? Cuando Joker sufre algún estado, tal vez se recupere de inmediato. Ah, eso está bien. Depuración X. Ah, es verdad. ¿Te parece si intercambiamos números? O el Adai no pierde ocasión. Con nadie. Te llamaré cuando tenga tiempo. O cuando necesite información. Adai, que son menores. No, aborta. Ya, tengo que devolverte el favor. Hablemos de entrenamiento mental y de presencia. A ver, primero... Sí, siento que mi mente está más potente. Humushiroi. Aquí tienes. Nunca es mal momento para picar algo. Chicle disipador. ¿Qué disipa? Gracias por tu ayuda hoy y nos vemos por el instituto. A ver, has pasado un montonazo de tiempo hablando con Maruki. Nos han dado a las tantas. Bueno, si crees que las sesiones valen la pena, podrías volver algún día. Pero ahora deberíamos dormir un poco. Mañana es tu último día de exámenes, ¿no? ¡Y una mierda! ¡No! ¿Y si hay un crucigrama abajo, qué, Morgana? ¡Un crucigrama! ¡Un crucigrama! Obviamente no lo hay. Porque no te dejan bajar, ¿no? Pues... Vení a dormir. Voy... A... ¿Qué? Pues, 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 pues... Hago esto. Pues... Voy a dormir. Oye, oye... Ya, dormí. Ni lo confirmo ni lo desmiento, carajo. Yo pensaba que me iba a salir y me iba a salir. ¿Ryuji ha estado estudiando? ¿Verdad? ¿Verdad? No, el test se acabó de desesperar. Si lo jugaste, me quedé en la mañana. ¡Eso es malo! Siiii... Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, voy a aprender a aprender, ¿cierto? Vale, a ver... Quiero leer el libro. Tengo un libro a medias. Quiero terminarlo. Pensé que lo haré hasta la última vez. ¡Claro que es Andono! No tengo que ver con algún tipo de maldito. ¡Ah! El tamaño no lo es todo, señores, según Morgana. Hay alguien observándonos. ¿Ese chico que vimos hace un par de días, antes de los exámenes? Ultra Instinto. ¡Ojo! ¡Menos mal, ¿no? ¡Gracias! Estas cinemáticas me molan. Imagino que esto es lo que se ve en el anime, ¿no? ¿No? ¡Gracias! Tenía la mano estirada. ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Maldita hermosa! A ver, a ver, a ver. Empecemos a hablar de la cantidad de ropa que vamos a llevar. Digamos que soy flexible con ese tema. Es un sueño de artista de 2 años, es Kitagawa Yusuke. Esperamos que te tengas dinero, porque... Si no, te espera un futuro complicado, amigo. Yo estoy buscando un artista. ¿Eh? ¿Que MadaraMete... ¿Eso? ¿Que... ¿Conoces la vieja del reino del reino? Es verdad. ¿Conoces? Es un artista de artista muy famosa. Es una artista de artista que está en el mundo. Es un artista que le digo... Cuando me contaste a Mementos... A ver, será un apellido común, ¿no? Habrá más gente con ese apellido. A ver, será un apellido común, ¿no? A ver, será un apellido común, ¿no? A ver, será un apellido común. Ah... ¿No? A ver, será un apellido común, ¿no? A ver, será un apellido común. Tengo un buen presentimiento. A ver, será un apellido común. 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 La vida de Kitagawa tiene que ser horrorosa. Hay que investigar. ¡Dejarme vivir! Quiero irme. Ah, me puedo ir. ¡No, hay un crucigrama! Estoy indignado. Estoy completamente indignado. ¿Dónde está el del crucigrama? ¿Por qué no se deja el crucigrama aquí olvidado? No. Hombre, un juego del Señor de los Anillos nuevo, pues sí. Sí, estaría bien. Nada de... de... Uy. Shadow War. ¿Cómo se llama el juego? Sombras de Mordor, ¿no? Sombras de Mordor y sombras de guerra. O algo así, creo, ¿no? Esos no, sino unos nuevos estaría bien. El nuevo que se viene no llega a ser el Señor de los Anillos. Más bien es un juego de Gollum, un poco indie, doble A. No es nada del otro mundo. Es más de sigilo, manejando a Gollum. Lo que molaría es... Pues eso, es... Juegos... Donde podamos manejar la espada, ¿no? La espada... Podamos hacer jutsus y yo qué sé. Cosas... cosas de... De... De Señor de los Anillos. A ver... Vamos a mirar la mapación. Que no me puedo ir. No... Me puedo ir. Podemos yo qué sé. Aprovechar para lavar la ropa, tío. Que tenemos ahí ropa sucia. ¿Qué? ¿Qué tal a mí? Morgana... Morgana... Pareces... Una novia un poco tóxica, ¿eh? O un novio un poco tóxico. Ahí te lo dejo, ¿eh? Morgana este lo mira. Me voy a poner lavada. Me voy a decir algo. No puedo limpiar tampoco. Quiero aumentar la gentileza. ¿Por qué no aumenta? ¿Cuánto hay que frotar? Para que se... Aumente la gentileza. ¡Vamos! Su. 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 Soy considerado. Ya dejo todo el 2. Vale, ya me puedo morir mañana y me moriré un poquito más feliz. Ya sí. Y ahora aumentar destreza. Y coraje. Para esta cola. Empieza hoy. Esto va a reventar. Volvemos en otro momento. Me gustaría verlo. Vayamos juntos al net. Está lloviendo. Yo quiero estudiar. Es que hay que aprovechar cuando llueve. Hay que estudiar. Hay que estudiar. ¿Qué hacemos aquí? En serio nada. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Me voy a enseñar. También. No. 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 ¿Batidos? ¿Qué batidos, carajo? ¿Qué batidos? ¡Ha! ¡Investiguemos! ¿Qué es todo lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? ¿Qué es lo que se ha dibujado en un hombre? Sí. Pero creo que me he pensado por eso. Bueno, es un libro de la red. Mira, velo aquí. ¿Por qué no puedes cambiar de nuevo? ¡No, no! Nosotros nosotamos. Bueno, mira también. Mira esto. Este escribiendo... puede ser una cosa de madrame. ¿Qué? El diseñador de la historia de los hermanos de los hermanos. Es decir, que la televisión no se presenta en la cara de los hermanos. ¿Dónde está? En la primera vez, yo no pensé nada. Pero yo no pensé que era la madrame. Pero, cuando la droga de los hermanos, una vez que todos los sentidos, que deberían utilizar las herramientas, ni una cosa que les pueda enseñar. No importa si no imaginan papas, pero esa opción. Y tengo que invitar a que teAtresara a hacer el combate de la balanza. Que tal vez sea el siglo de los hermanos. ¿Se ha hecho una obra de Kittagawa? Es que a mí es un hermano, ¿verdad? Ahora, eso es inmigable. La forma de escuchar mementos es que, quizás, llena a algún otro personaje de esta imagen. ¿Y ese profesor? ¿Que esto? ¿Tienes que escuchar al Shadow? Si… en realidad, si nos escuchas al personaje. ¿Cómo le hablas? ¿Puedo hablar sobre Meméntos? ¿Puedo explicarlo de esto? Además, si en realidad se mueve, puede ser una posibilidad de que Madarame es el mismo. Ah, sí, sí. ¿Qué piensas de Madarame? ¿No es malo? Antes de que lo dijera. No, yo ya lo estaba diciendo. Bueno, eso nos va a venir bien. Bueno, sí, bueno, no lo decía por eso, pero sí, 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 ¿no? Es verdad. Sí, claro. ¿A qué si no? En cualquier caso, hay que averiguar si el rumor sobre Madarame es cierto. Si es que sí, es justo lo que nos hace falta. Por cierto, hoy echan la teletienda. ¿Quieres poner la tele? ¡A la tele! No hay crucigrama. Vale, a ver qué es. Compro, yo compro, compro... Lote anti-alergia. Que como ahora la gente está alérgica... Yo, 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 qué dice, qué dice, qué dice. A la sauna he ido. Pero no sé si lo dices por algún motivo en especial. A ver, mi intención sí me deja al juego, que no creo que me deje, pero... No, claro, no me deja. Para ir a Mementos, desde el menú dejaban, ¿no? O algo... Había dos sitios para ir a Mementos. Cuando estamos reunidos y... Desde el menú o algo así era, ¿no? Resituir desconfianza de personas... A ver, yo lo digo simplemente para tenerlo un poco ahí a mano. Para cuando no esté grabando, pues intentar... Jugar un poco con Mementos, subir un poco de nivel. Aunque pasa el tiempo, pero pasa un poquito nada más. Mementos ahora no. Vale. Pero entonces solo es cuando estamos reunidos... O... Joder, es que recuerdo que ponía que había dos formas, pero es que no me acuerdo. Vete allá, el maldito novio tóxico. Es un novio tóxico. Es un tóxico. Es un tóxico. Voy a poner fabricar esto. Es toda la destreza, ¿no? A ver, tres cosas. Puedo fabricar. Puedo fabricar. Esto mismo. Fabrico. Cuando acaben las clases. Oh. Cuando acaban las clases. Uno de estos. O dos. Nada, fabricado. No te toques las pelotas. Y encima se lame. No te lamas la pata con la que te estás tocando las bolas. Por favor. Pero es que... Sí, estoy mejorando mucho. Ahí, destreza. Eso es. A dormir. A ver. Más adelante. Desbloqueas una masajista que te masajea en la noche y te permite hacer otra actividad. A ver. Soy el doctor canario. Gracias al instituto ahora puedo hablaros fuera de la sesión de orientación. Quiero hablar un poco de cómo os pueden afectar la salud mental y la percepción. No os preocupéis. No quiero estresaros. Relajaos y escucharme. ¿Qué sabéis de la mente emocional? Veréis. Lo que pasa en la mente puede afectar bastante al cuerpo. Eso es verdad, obviamente. Hay pruebas de que os podría curar. Tampoco eso, ¿no? Pero todo depende de vuestra actitud. Camela. ¿Cómo se llama el fenómeno que hace que creer en una cura ayude a mejorar un estado de salud? Ser muy, 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 muy optimista, ¿no? Respuesta positiva. El efecto es pasiva. Pasiva. El efecto placebo. A ver, si hubiera- ¿Pondría decir respuesta positiva o efecto placebo? Efecto placebo. Efecto placebo. Ah, porque lo miré. Porque yo iba a poner el positivo, porque vamos, no... Lo del placebo me sonaba más a otra cosa, pero... Me sonaba más a la respuesta positiva. A ver, aunque el medicamento no haga nada a nivel químico, puede alterar la percepción y ayudar a mejorar. Pero si no crees en ello de primeras, podrías acabar haciéndote sentir peor. Se denomina efecto nocebo. Pues es verdad que te acuerdas del juego, ¿eh, carajo? Dame puntos, dame puntos ahí. ¡Ay, soy curto! ¡Soy muy curto! Hace como un mes que no leemos un libro. Me cago en la leche en el metro. Es solo un ejemplo, pero con esto quiero decir que cuerpo y mente están muy conectados. Es importante no exigirse demasiado. Recordad que la mente también necesita descanso. Sí. Y mi trabajo es ayudaros. Pasad por la enfermería cuando no os sintáis bien. Sí. ¿Crees que volveré a ser humano si lo deseo con convicción? Sí, sí. Sí. Tu prueba. Tu prueba. Lo sé, lo sé, Paulo. Por eso decía, es pasiva. ¿Puedo? No, puedo leer. Pero nuestra peto está escondida. Pero nuestra peto está escondida. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No me pagamos a la fe. No me pagamos a la fe. Mi familia me hagan. Tú te vas a ir. Te vas a llamar a tu familia. ¡Ah! ¡Es un niño! ¡Yaba! ¿El peto de los nidos? ¡Nián, nián, no se llaman! Es un peluche. ¿Te estás imaginando cosas? Solo es una criatura. No, no he cogido libros de la biblioteca. Los he comprado. Tengo un par de libros comprados. Debería presionar con cuidado. Voy a hacerlo para pilla. ¿Igual es la izquierda? En la tele decían los colores, los Power Rangers, por gente como yo. ¿Cuál es la izquierda? A ver. No, no, no. 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 Me niego. A pie, a pie. A pie, a pie. Sí, sí, sí. Mejor a pie. La última vez que estuvimos aquí en uno de estos del metro. Me cago en la leche. ¿Por aquí no se puede ir? ¿Cómo que no? Entonces se va por aquí. Plaza. Sí, ¿no? Había dicho plaza de la estación. Bueno, aquí no es domingo. Vale, no es domingo. Así que no está el orador. Se supone que está en una zona residencial pasando a la calle principal. Tendremos que andar un poco. ¿Qué es lo que está en una zona residencial pasando a la calle principal? ¿Qué es lo que está en una zona residencial pasando a la calle principal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Takamaki, pero... ¡Vamos! Hay que ir a la gente... ¡Takamaki! ¿Vas también? ¡Chis! No es malo, pero no es un modelo. Hay que decirle algo... ¿Es verdad que el Madara me está desgastando? ¿Es un maldito? ¿Es un maldito? ¿Es un maldito? ¡Es una de las redes! ¿Es un maldito? ¡Es una de las cosas que más me hable! ¡No es maldito! ¡No! ¡No se puede que el Madara te haya dado cuenta! ¿Vas a ser el maldito que te hace falta? ¿Es un maldito que te hace falta? ¡No es maldito que el Madara no se puede! Yusuke, ¿qué haces? ¿Eso es que no hay nada de acerco? No, no hay nada de acerco. No hay nada de acerco, y me preocuparon por qué me preocuparon. Sí. Bueno, este es un viejo que me gusta que me gustó. ¿Qué? Si es tan famoso Tiene que tener dinero, ¿no? Así que... Soyuri? Es de ese tipo de ricos que son agarrados, pero agarrados, agarrados. Esto es increíble. En el momento en el que me ha visto en el de Takamaki, me ha gustado el mismo que me ha gustado. ¿Me? Me gustaría buscar esta belleza. Me gustaría que escribiera algo así. ¿Puedo pedirle a mi modelo? Me gustaría preguntarte, pero... Hoy voy a hacer el servicio de tu profesor. Oye, coi! 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 A lo mejor sería el nombre y el lugar de la persona. Y luego, el maestro, ¿qué es lo que está equivocando a este árbol? ¿Eso es que el edificio de la escuela de Cámosis? Eso es lo que sea, por lo tanto. Vamos a decir algo. Si, pero... ¿Puedo decirle algo de Cámosis? No se encuentra el árbol. ¿Puedo ver el árbol? No haces el trabajo? No haces el trabajo. No haces el trabajo! El asesinado, el bosque, el bosque y el profesor del trabajo! No haces el trabajo! No haces el trabajo. No haces el trabajo. No lo haces. Es decir, el espacio del trabajo que está relacionado a los que en el arte. ¿Puedes pensar en el arte? No es el trabajo. No es el trabajo. ¿Lo ve como un museo? Entonces gano yo de calle. ¿Que es lo que se hace? No, no se lo que se hace. Cuando estuve en la zona de Japón... ¿Tiene cosas que no hay que crecer en Morbana? No hay que verlo en el lugar de la vida. No hay que verlo en el lugar de la vida. ¡Vamos! ¿Es un museo? ¡No! Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me digas eso, carajo! ¡Suscríbete! 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 A lo mejor hay que leer lo que pone aquí y es una pista ¿Eh? A ver, solo pone un nombre y una edad ...dudo mucho de que sea el título será el nombre del artista ...vamos a mirar más cuadros, puede que nos den pistas ...pero si al final no miramos lo que ponía A ver, aún no podemos Pero Si es que Vale, na-na, na-na, na-na Ok, seguimos mirando por aquí ¿Quieren mirar alguno determinado? Na-na, na-na, na-na No, 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 no. Néé, yaっぱ oかしい o Madara-me先生 te Saku風が多才naことで有名なのに Kassarられてるのは Onaji úlな人物がばっかり Ko Huben no Toki to a maru de Jadotota Coいつ Mementos ni ta yats ja nega ¿Qué es eso? Había hablado de un poco más tarde. ¡Nakonohara Natsuhiko! El nombre está escrito en el plato. No, no... ¿Por qué él ha escrito aquí en el plato? ¿Esto es el plato? ¿Esto es el plato? En general, hay que escribir el título y el título. No hay razón. Bien. Vamos a probar más adelante. Vale, a ver... La verdad es que la banda sonora del juego es muy buena. No me pasa eso, pero... Está guay. Mejor eso que no te guste, ¿no? Bueno, vamos a ver si tengo suerte y no me da mucho por culo el boss, que seguro que sí me lo va a dar, pero bueno, vamos a ver si tengo suerte. ¿Qué? Se puede usar el gancho ahí, güey. Pero primero cojo esto. ¿Eh? ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! ¿Esto es ese? ¿Esto es ese? Es que está escrito en el plato. No hay razón, ¿verdad? ¿Eh? Si... 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 Todo está aquí... Lo tendré en cuenta, carajo. Me gusta darle a la A para saltar y todo eso, pero es más fácil. Como tú dices. Sí. ¿Es que... ¿En serio? ¿Esto? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo el representante? Antes, cuando he ido a la sala... Cuando... Ese oí... Se dio la fruta... Se dio la fruta. ¿Pero? Se da un bello y se muestran. Se da la fruta. trae para acá esto tío que yo quiero un pergamino grueso y veo cofres por aquí y una especie de folleto has visto algo hemos venido a investigar así que mirad todo lo que os llame la atención a mí me llama la atención es un muñeca de paja está cerrado no importa venimos preparados verdad esa mano esa mano capitán alfanje lunar adelante caminante muy bien bueno de aquí el folleto no para ser un palacio se ha currado los detalles para que se esforzaría tanto mirad aquí hay un mapa del museo nos lo llevamos igual hasta nos indica la ubicación del tesoro puede ser en el peor de los casos nos servirá para hacernos una idea del tamaño de este sitio pero si solo incluye la mitad del museo bueno aquí pone que hay dos mapas pues el segundo tendrá que andar por aquí cerca digo yo este sitio es gigantesco ya pensaremos en eso en otro momento ahora el objetivo es confirmar la cognición de moda rame ya ajustaremos el plan según lo que vayamos descubriendo yo solo digo que tiene un palacio a mí me da bastante mal rollo no 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 ¡No! ¡Ah! Bueno, vale. Vamos a acercarnos aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué? Cómo es lo que se trata de un plan de desigualdad? ¿Qué? ¿Qué es el hermano de Kubase? El hermano es mi propio... No es verdad. No es un dibujo muy bien. Se los hermanos de un hermano de un hermano de un hermano de la vida, lo que se llama a los nuestros amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese es el precio que vamos a pagar. Ah, bueno. ¿Le perdonarías cualquier cosa a alguien a quien le debes la vida? Ya no estoy tan segura. ¿A qué viene esa pregunta? Según Kitagawa, joder con el nombre, Madarame no supone ningún problema. ¿Pasa algo? A ver, sé que Madarame es mala persona, pero tal vez esté dudando porque no he conocido a ninguna de sus víctimas. Sí, supongo que es muy diferente a lo que sucedió con Kamoshida. Puede que esta forma de pensar sea un tanto radical, pero si una mala persona ya no causa problemas, ¿qué sentido tiene que nos involucremos? ¿Razón no te falta? No sé vosotros, pero si fuera por mí no le perdonaría en la vida. ¿Entonces vamos a dejar que Yusuke decida si merece la pena perseguir a Madarame? Vale, lo pillo. Podemos hablar del tema más tarde. Bueno, nos vemos mañana en Sibuya, después de clase. ¿Me ha llegado otro paquete? Máscara calmante. Y gotas para la vista. Madre mía, tú. Bueno, pues la verdad es que es una pena tremenda. Tremenda. Quería intentar terminar ahí el vídeo en Mementos, o que me dejara usar Mementos más bien, para poder levear fuera de cámara, pero parece que no hay manera de cuadrarlo. Y ya llevamos cuatro horas por aquí, así que yo creo que, por mi bien, vamos a ir terminando y ya iremos continuando con la aventura. Ahora, pues no sé si a lo largo de la semana, porque ya sabéis que esta misma semana se estrenan tres juegos. Uno no es nuevo nuevo 100%, pero sí que no estaba en consola de nueva generación. Y los otros dos, pues sí que son nuevos nuevos entre comillas. Así que intentaremos estar con esos tres juegos que van a salir el jueves, todos, de golpe. ¡Pam! Pues campeones. Espero que os haya gustado el vídeo, que os lo hayáis pasado bien. Si es así, pues no os olvidéis de darle like al vídeo, ya sabéis que eso ayuda. No sé si a que el vídeo se posicione mejor, pero por lo menos a nivel psicológico eso siempre viene bien, ¿no? Si no estáis suscritos, os dejaré por aquí de arriba el botoncito para que os suscribáis al canal y también os dejaré aquí debajo un vídeo, por si queréis seguir viendo algún vídeo del canal. Que tengáis una buena noche y una buena tarde. Nos vemos mañana con otro juego distinto. Adiós. 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 Adiós.